El verdadero origen de la crisis subprime está en que tenemos que permitir que todo el mundo tenga un acceso a la vivienda, que es lo que hizo la ley de reinversión comunitaria de Bill Clinton. En el fondo, hay algo más, qué bello es vivir, que aquellas leyes de Bill Clinton. La generalización de qué bello es vivir, de vamos a darles a todos una casa porque todos tienen derecho a una casa, genera la crisis subprime y la crisis subprime nos trae margin call. Al final, y es triste pero es así, al final lo que ocurre es que el camino del infierno está empedrado por buenas intenciones. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí estoy, viendo cine. Pues nada, oye, vamos a tener un nuevo episodio con Nacho, que ya grabamos el episodio 72, el pasado mes de abril. Ahí tú repasaste la trayectoria con nosotros. Os recuerdo que Nacho tiene el blog definitivamente quizá en Rankia, con muchísimos seguidores, uno de los blogs más seguidos. Y bueno, para este episodio había pensado una novedad. Ya sabéis que anteriormente en este podcast hemos comentado libros, en concreto pues hemos hablado de los libros de Taleb en dos episodios distintos, o también en el episodio 40 comenté el libro Alquimia con Samuel Hill. Y bueno, pues esto es un nuevo experimento. Si os gusta, pues seguiremos en esta línea. Y quería empezar con una película, una película que me parece bastante interesante, que se llama Margin Call, estrenada en el 2011 por J.C. Chandor, y que me parece que reúne muchas de las características que, bueno, para este podcast encajan bastante. De hecho, recuerdo que cuando se estrenó la película, Enrique Roca, un histórico de Rankia, me decía esta película hay que explicarla, tenemos que explicarla en Rankia porque la gente sale del cine y no ha entendido muchísimas de las cosas que se comentan. Si tú estás de acuerdo, Nacho, que es una película que técnicamente es compleja. Es que realmente la película, yo creo que la película está muy bien y también tiene una parte humana, pero la parte técnica, digamos, te exige. Es decir, no es una película didáctica. Como por ejemplo puede haber otras, ¿no? Como The Big Short, que te explican a un nivel muy plano las cosas, ¿no? Hay una escena de la película que habla de... Háblame como si fuera un niño, ¿no? Pues eso no lo hace la película. La película no te habla como a un niño. Solamente en unos pequeños cortes sí que te puede llegar a hablar como a un niño. Pero realmente yo creo que la película, digamos, te obliga a tener ciertos conocimientos financieros para entender qué está pasando en algunas ocasiones. Porque de hecho te lo dicen de una forma muy, digamos, críptica y tienes que tú estar descifrándolo. Entonces, por eso mucha gente, pues es lo que decía Enrique, salen de la película y no han entendido realmente lo que les están diciendo. Sí, han cogido todo el hilo general de por dónde va, pero hay algunas cosas que se han perdido. Porque la película no es esencialmente didáctica, no lo es. Realmente no lo es. Le falta esa parte, ¿no? Pero algunos tramos lo tiene, pero hay otros que no. Por eso te digo, por eso a veces lo que yo creo que dice Enrique es cierto, que es que hay que explicarla. Porque es que si no, la gente se queda con la historia, pero no con el mensaje que realmente le querían enviar. Vale, pues ese va a ser un poco el objetivo de este episodio, el desentrañar conceptos financieros y estrategias de esto. Hay muchas cosas interesantes, no solamente financieras, también de gestión de empresas. Y además, en una segunda parte, y dado que vamos a sacar este episodio ya en temporada navideña, justo antes del día navidad, pues vamos a hablar también y la vamos a conectar con ese súper clásico navideño que casi todos los años nos ponen en la televisión, que en España es este, ¿no? Como Qué bello es vivir. Y su título original es It's a Wonderful Life, con ese protagonista James Stewart, inolvidable, y con ese director también Frank Capra, también muchísimo más conocido que Chandor. Y que, bueno, vamos a ver que tiene algunos puntos de conexión, otros no tienen nada que ver, épocas completamente distintas. Pero, bueno, vamos a establecer también algunas conexiones, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar primero por hablar de Margin Call, que es la que es objeto de este podcast principal. Y, como os decía, bueno, pues en primer lugar, eso, situar el contexto, ¿no? Claramente es una película que intenta aprovecharse comercialmente, está rebufo de esa enorme crisis que ha estallado el 15 de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y que desaltó una tormenta brutal. Entonces, yo creo que lo primero que tienes que explicar es precisamente el propio título, ¿no? Porque, claro, fíjate que en Hispanoamérica se tradujo como El precio a la codicia. Que es así un poco... O sea, bueno, le han dado un titulito así más comercial. Pero, bueno, en España respetan el título original y lo dejan tal cual. Con lo cual, para el usuario normal que va a ver la película, para la persona normal que va a ver la peli, lo primero que te cuentas es qué diablos es esto de Margin Call, ¿no? ¿Por qué la han dejado así tal cual, no? Porque me imagino que es una expresión que para la inmensa mayoría de espectadores, pues no va a tener ni idea, ¿no? No, a ver, realmente... Fíjate, lo que te estaba diciendo. Para esta película necesitas tener conocimientos financieros. Tan solo ya para el título. Evidentemente, nosotros sabemos lo que es un Margin Call. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos ciertos conocimientos financieros que no tiene, digamos, la media. Entonces, en base a eso, nosotros, en cuanto vemos el título, sabemos de qué está hablando. Pero, claro, pues hombre, un Lego en economía, llamémoslo así, o en bolsa, ve eso y dice, pues, Margin Call, bueno, pues sí, han respetado el título original, pero no sé lo que es. Bueno, y está bien que no sepan lo que es. Es bueno que no sepan lo que es. Si saben lo que es un Margin Call, entonces es que lo han sufrido, ¿no? Entonces, quizá es bueno que no lo sepan. Pero, en realidad, el tema es que el título de por sí, pues, necesita ser explicado. Si empezamos ya por el título, imagínate cuántas más cosas hay que explicar. Pero sí, hay que explicar qué es el Margin Call. Y hay que explicarle a la gente que el Margin Call es, pues eso, la llamada de garantías o el hecho de que... Pero es que la traducción exacta sería compleja, ¿no? Porque realmente, bueno, ahí siempre hay una traducción exacta, pero el llamado del Margin, o sea, sería algo que no tendría sentido. Por eso, a lo mejor, por eso dejaron el mismo título, ¿no? Porque no encontraban una traducción que quedara bien en un título. Pero, en el fondo... Esos son los típicos palabras que se han quedado en inglés y que luego la gente te dice, qué pedante eres hablando y tal. Pero es porque realmente no sabes cómo encontrarlo. O sea, la traducción quizás más ajustada sería ajuste de los márgenes de garantía, ¿no? O sea, ajustar tus márgenes de garantía en unas operaciones de inversión que tú has hecho... Pero no puedes poner eso en un título de película. Claro, no, por supuesto. Entonces, ahí, claro, ni en un título de película ni en una conversación, ¿no? Oye, me han ajustado los márgenes de garantía muy largo, ¿no? Entonces, por eso... De hecho, fíjate que en derivados, lo del put y call se han quedado también así. O sea, no se han traducido al español, ¿no? A lo de poner una put, una call y tal, ¿no? O sea, que... Aquí estamos hablando de una call también, Margin Call, ¿no? O sea, que... Sí, porque al final a veces es eso mejor. A veces es mejor no traducir, porque al final el concepto como tal, pues, se va a poder entender y ya te digo, porque al final, es decir, ajuste de garantías. ¿Cómo quedaría eso como un título? No, queda... Lo dejan en el título en inglés, que en el fondo siempre suena bien, sobre todo en España, que siempre tenemos esa... Si oímos algo en inglés, pues, automáticamente parece que sea más técnico y entonces, pues, les queda bien. Pero es que realmente es... ¿Cómo poner en una sola frase que... Usted está apalancado, usted ha invertido más de lo que tenía que haber invertido porque los títulos han bajado y ahora le reclamamos más garantías? ¿Cómo decir eso en una frase, no? Y que sea potente, quiere decir que sea comercial. Porque, claro, tú lo has definido tal cual es, pero, claro, no podemos poner... Para eso ponemos el precio de la codicia, como han hecho en Hispanoamérica y queda un título bien, que atrae, aunque no tenga, de lo mejor, una relación exacta con la película. Pero, bueno, es mejor título ese que el otro. Vamos a poner muchos... A ver, yo creo que entre nuestros oyentes habrá gente muy versada, que habrá hecho operaciones con margen y todo esto, y habrá gente que nunca habrá operado de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a poner algún ejemplito para explicar exactamente cómo funciona esto de cuando una entidad financiera que te ha permitido operar, pues eso, ¿no? Con apalancamiento, es decir, que ellos están permitidos endeudarte para poder operar, en qué momento determinado te va a reclamar ese margen adicional, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a comentar un ejemplo que se te ocurra, sencillito, muy sencillo, para explicar cómo funciona esto de cuando la entidad te reclama que cubras ese margen, ¿no? No, pero sí, a ver, en el fondo la crisis... Yo recuerdo mucho la crisis del 29, porque también tuvo que haber algo así, es decir, tú tienes 10 dólares, porque no tienes más dinero, pero claro, con 10 dólares inviertes poco, entonces vas al banco y te apalancas 10 a 1, el banco te da 90 más, ya tienes 100, bueno, no sé, no sería 10 a 1, pero bueno, sí, el tema es que tienes 100. Entonces, con esos 100 inviertes, inviertes en un valor, y como los valores siempre suben, o eso pensaban en 1929, pues esos 100 en dólares se convierten en 110 dólares. Entonces tú, bueno, pues como tienes 110 dólares, vendes la posición, devuelves el préstamo, y entonces tienes los 10 iniciales, que eran lo que tú habías puesto, y te quedas con la diferencia, que son los otros 10. Entonces has hecho un 100% sobre la operación. Eso está muy bien cuando sale bien. Pero claro, vamos a suponer que tienes 10 dólares, que el banco te pone 90 más, te vas a 100 dólares, compras acciones, yo qué sé, de Apple, que siempre suben, ¿no? Que esas no las venden nunca. Bueno, y por lo que sea, las acciones de Apple caen un 20%, porque en ese fin de semana han presentado el nuevo iPhone, y resulta que ha sorprendido negativamente. Podría suceder, no está sucediendo, pero podría suceder. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente tu posición se va a 80, y obviamente ya te has comido tus garantías. Entonces estás ya en pleno margin call. Entonces te exigen más garantías para cubrir. Y si no cubres, te cierran la cuenta y has perdido tus 10. En esencia, eso es el margin call. Explicándolo con 10 dólares. Porque al final luego es aumentar la escala. Y también depende de cuán apalancado vayas. Yo conozco a muchos inversores, y muchos inversores, digamos, difuntos, pero difuntos no en el sentido físico, sino financieramente. Es decir, de estos que invierten, pues, muy apalancados, 200, 300, 500 a 1. Eso lo hacían, bueno, con el gas, por ejemplo, o con el petróleo. Conozco algunos que han hecho eso. Y claro, reventaban las cuentas. Reventaban las cuentas, porque el apalancamiento era brutal, y como esos movimientos, con un movimiento muy bajo, de un porcentaje muy bajo, les reventaba las garantías, pues se iban fuera. En esencia, eso, cuanto mayor es el apalancamiento, pues más grande, digamos, es la probabilidad de que esto te suceda. Porque con un movimiento muy bajo, pues obviamente puedes ganar mucho, pero también puedes perder mucho, porque las garantías que estás poniendo son muy bajas. Al final, eso es lo que hizo Lemano. Y de eso va Margin Call. Esa es la... Lo que pasa es que luego ya, pues, ya utilizamos un subyacente, otro, pero básicamente la definición del título sería esa. Sí, efectivamente. Entonces, la entidad financiera, para curarse bien en salud, de que no le dejes con unas pérdidas, lo habitual es que te diga, tú vas a operar esos 10 dólares que tú decías, te voy a permitir operar con eso, hasta que si el mercado va en tu contra, cuando esos 10 dólares te hayan desaparecido, yo te voy a cortar la posición, te voy a obligar a vender, o me aportas más dinero, o te cierro la posición automáticamente, porque si no, tú ya estás sentando en pérdidas, y yo no sé si luego tú me vas a cubrir esas pérdidas, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, en el Forex, en el mercado de divisas, esto se ve muy claro, porque al final, fíjate que en el Forex, apostar es un poco como apostar en la ruleta al rojo o al blanco, ¿no? Entonces, si tú dices, yo creo que el dólar se va a fortalecer frente al euro, y apalancas muchísimo, si vas en la dirección que tú querías, efectivamente, ganas mucho dinero, pero como empieza a ir en tu dirección contraria, hay un momento donde vas a perder toda la posición. Pero esencialmente es eso, es un casino donde tú decides, o juego a favor o juego en contra, ¿no? Y la clave aquí, que es muy importante que las entidades financieras esto lo hagan bien, si no es donde se están jugando esto de forma masiva, que sea una ruina, la clave está en precisamente eso, ¿no? Que tus garantías que has puesto, el dinero que tú has depositado, la entidad te permita jugar con ese dinero hasta el límite de lo que tú has puesto. Porque si te permite seguir jugando ya sin límite, por eso te dicen, oye, aquí me aportas más garantías o no te dejo seguir jugando en los mercados. Porque si lo pierdes todo, pues te vas a quedar fuera, ¿no? Vale, pues vamos a presentar los personajes de la película. La película, la verdad, es que tiene un tono sombrío, ¿no? A lo largo de toda la película, desde el principio hasta el final. Y la escena inicial es una escena que empieza ya siendo sombría, porque, bueno, pues ves las caras de gente que acaban de despedir, que están saliendo ahí con sus famosas cajas americanas, ¿no? Estas que llevan siempre cuando te despiden allí. Y el punto de vista inicial es el de dos analistas juniors, ¿no? Dos juniors de la empresa que llevan poco tiempo allí y que son los que perciben lo que está pasando inicialmente. Ese es el punto de vista narrativo inicial, ¿no? Con esa salida de gente que está siendo despedida, ¿no? Entonces, el primer protagonista es ese analista de riesgos que descubre al poco tiempo, además hay una escena un poco graciosa donde llega la de recursos humanos, le toca a él, él cree que va a ser el despedido y le dice, ¿te llamas tal? Y dice, no, entonces no te busco a ti, ¿no? Y se van a buscar a su jefe, que es el que acaban despidiendo, ¿no? El jefe de gestión de riesgos, ¿no? Y ese jefe de gestión de riesgos, cuando ya está despedido y va a salir por el ascensor, en el ascensor es cuando le entrega el USB diciéndote, mírate esto y ten cuidado, ¿no? Entonces es una historia bonita y coherente porque a partir de esa pieza de información que está en el USB, eso es lo que va a provocar que durante toda esa noche la empresa acabe tomando decisiones muy drásticas, ¿no? Pues creo que el propio director de la película decía esto, ¿no? Es la historia de una pieza de información y cómo esa pieza de información va afectando a los niveles jerárquicos cada vez superiores de la compañía, ¿no? Sí, cómo escala la información. Exactamente, cómo escala. Entonces, una primera cosa que me parece muy interesante de esta película es precisamente que se ve la agilidad en la toma de decisiones que tienen las empresas americanas, ¿no? Esta agilidad de reunirse a las 2 de la mañana, de llegar con el helicóptero, de hacer lo que haga falta para salvar la compañía. Tú en España, Nacho, te imaginas ahí llamando a la gente a las 2 de la mañana y te digo, oye, no me despiertes es que no te contestan, o sea, es que esas reuniones en España no las veo, o sea, no creo que a partir de las 12 de la noche yo creo que, vamos, que no encuentras a nadie, incluso antes. O sea, esa situación, hombre, no la veo en España, no la veo, pero no ya digas ni en España ni en otros países europeos. Claro, los americanos son como son y sí que es cierto que son muy ágiles, muy rápidos y que, a ver, que en la película se ve que están montando juntas con... Claro, la cámara sigue a los actores, pero cuando entran en un despacho, allí te encuentras con 10 personas que son las 2 de la mañana, que los han levantado a todos y los han hecho llegar allí y son personas importantes de la Junta, que no son juniors como estos dos juniors que tenemos que quedarnos con ellos porque es muy importante lo de los dos juniors para después, pero estos no son dos juniors, es que estamos hablando que han levantado de la cama a toda la junta directiva de una empresa, de un banco de inversión. Entonces, es muy interesante ver cómo actúan porque, claro, es que realmente lo que hay en juego es mucho. Supongo que las llamadas serían bastante... Y al que no contestara al teléfono, se le plantarían en la casa. Tienes que estar a tal hora. Y ya les llamarían al timbre, que así sí que te encuentran. Sí, de hecho, de hecho, este... Que el personaje, el actor es Stanley Tucci, creo que se llama, Eric Dale, que es el exjefe de gestión de riesgos, el que es despedido ese mismo día. El ingeniero del mismo día. El que hizo el puente. Sí. Hablaremos de que es un ingeniero que antes hacía puentes. Entonces, claro, la gente del área de riesgos se ve que son gente con una formación matemática muy buena. Son esta gente que ha ido fichando las entidades financieras para, por un lado, análisis de riesgos y por otro lado, para ayudarles a empaquetar productos que luego se revelarían muy tóxicos. Pero efectivamente, fichando a físicos de primera fila, matemáticos, etcétera, que les atraía las retribuciones que tenían y que van a introducir un nivel de sofisticación que en la película también veremos que, bueno, de alguna forma, el propio CEO, el que dice a mí, explícamelo de una forma muy sencillita porque ya sabes que yo de esto no sé, ¿no? Pero bueno, por situar un poco los personajes, primero, porque yo creo que una cosa también que tiene complejidad en esta película es entender qué rol juega cada uno de los personajes principales. Al final, hay como ocho personajes principales y es importante entender cada uno de ellos qué rol juegan la empresa. Entonces, una cosa que hace muy bien la película y que creo que es muy coherente es como en esas 24 horas descubres toda la cadena de mando que hay desde un analista que lleva muy poco tiempo en la compañía de riesgos hasta llegar al propio CEO de la compañía, ¿no? Entonces, tenemos a estos dos personajes muy jovencitos, uno de ellos el sesudo, el de análisis de riesgos y el otro es un chaval muy joven que está solo preocupado por cuánto gano, si me van a despedir o no, se le ve así como mucho más superficial, ¿no? Y entre estos dos esas conversaciones que tienen son los que tienen el punto de vista inicial, ¿no? A continuación está este jefe de ellos de riesgos que es el que sale despedido y luego ya viene el que interpreta el papel Paul Bettany con el rol es el de Will Emerson que es el jefe uno de los jefes de ventas que tiene superior inmediato a ellos luego ya viene es el pragmático, ¿no? Sí, es el práctico es un poco el jefe o el inspirador del otro, del otro junior que es un tío que va buscando simplemente ganarse pasta y que tampoco tiene muchas preocupaciones éticas y luego ya va a ser para mí el gran protagonista de la película que es el siguiente que es el jefe de este que es Kevin Spacey que es el que hace el papel de Sam Rogers que este ya es el jefe de ventas de toda el área y que para mí tiene el mejor papel de toda la película y el personaje y tal un personaje por cierto pues desde el principio va a aparecer en un tono muy emocional porque la primera escena que aparece se le ve llorando y cuando le pregunto al otro ¿cómo te va? y el tío dice se muere mi perro esa es la primera entrada que tiene Kevin Spacey que es muy humana y muy emocional y es como diciendo tengo este problema y a pesar de eso volvemos al tema de la profesionalidad en Estados Unidos y es que a pesar de estar en una situación emocional muy fastidiada el tío va a gestionar y una cosa que me gusta mucho de la película no sé si coincides conmigo Nacho es como ves siempre en el caso de Kevin Spacey el momento anterior íntimo que tiene que está hecho polvo no te es que el tío y luego como sale y da la cara delante de todo el equipo de ventas como el tío es capaz de motivar a su equipo o sea tener ese juego de decir estoy fastidiado pero ahora cuando salga ahí mi reto es conseguir que todo mi equipo se motive y entonces el tío sale ahí y en la primera escena si te acuerdas el tío hace ahí lo de venga va no oigo aplausos no oigo aplausos entonces primero como les motiva con el tema de los despidos las primeras escenas y luego por la mañana como les va a motivar para hacer la venta masiva que tienen que hacer pero eso es muy americano es decir esa profesionalidad esa de separemos lo personal de lo profesional y cuando entro en la oficina tengo que ser muy profesional eso es muy 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 americano es decir hay que separar los dos conceptos y cuando estamos aquí los problemas se quedan en la puerta y aquí tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aquí nuestro trabajo entonces eso es realmente muy 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 americano o sea es un rasgo digamos de las empresas americanas y de los americanos en el trabajo entonces eso lo presenta muy bien la película porque realmente si solamente estuviéramos con Kevin Spacey trabajando con él no sabríamos de su vida personal pero la película sí que te lo pone y es cuando realmente puedes ver como cambia y como salta de un sitio a otro y como es capaz de abandonar sus problemas y centrarse en lo que tiene que hacer y dar el 100% y incluso a veces haciendo cosas que no quiere hacer porque sí bueno lo del perro es por un lado pero es que luego por otro lado hay algunas decisiones que él no quiere tomar y sin embargo él es capaz de obedecer a su CEO y hacer lo que tiene que hacer porque su empresa se lo pide cuando él no habría hecho eso entonces se para muy claramente que por un lado están los sentimientos por un lado está todo el tema emocional y por otro lado está el tema meramente profesional y en la película se ve claramente y el papel de Kevin Spacey le permite desarrollar eso que ya digo que es muy muy americano vale luego seguimos presentando personajes luego nos encontramos con la figura de Sarah Robertson que está interpretada por Demi Moore ella es la jefa de riesgos y aquí claramente aquí aparece ya el primer guiño de la película con personajes reales porque bueno una cosa que ocurre en esta película es que en muchos aspectos parece que están realmente hablando de Lehman Brothers pero luego en otros no como comentaremos entonces yo creo que se han protegido mucho para evitar que hubiera una asociación de todo pero hay un par de casos que son muy 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 claros el primero es la jefa de riesgos aquí en el caso del personaje real que se llamaba Erin Callan era la directora financiera de Lehman Brothers que fue despedida curiosamente unos meses antes en el mes de junio creo que recordar que fue 2008 y que luego ha sido un personaje pues que ha llegado a escribir hasta un libro que se llama cerrar el círculo una memoria de aprendizaje y tal que haya tenido su propio libro posteriormente y todo esto y era uno de los personajes más llamativos del Wall Street del año 2008 curiosamente ella en toda la película tiene un papel que se le comunica como una persona que no es demasiado luego se va mejorando poco a poco pero al principio claro el despedido cuando la ve a ella le dice ha sido tú la que me has despedido y empieza haciendo un poco papel de mala ¿no? Sí pero realmente a ver realmente es un guiño claro a Lehman ese sí que es un guiño claro a Lehman porque esa es la es la jefa de las riesgas de Lehman de Lehman claramente y además hace lo mismo al final se acaba tragando lo que básicamente es el cabeza de Turco al final bueno la empresa no se ha equivocado se ha equivocado esta persona y te vas a tragar el digamos marrón de este digamos problema es el despedido te dejamos la espalda cubierta pero realmente tú tienes que asumir la responsabilidad y ser la culpable la cabeza de Turco entonces realmente ella hace ese papel y hace el papel muy bien y si realmente Eric Dale en la película que es el despedido pues realmente al principio la culpa pero luego cuando se van desarrollando la película ves que realmente no es que sea tan mala es que no es más que una parte más del engranaje porque todos saben lo que está sucediendo y ella pues pues bueno pues al final es pues la que tiene que pagar los platos rotos pero en realidad no es ni mucho menos la peor de la película ni es la mala ni es nada aparte de que tampoco es la que tenga un papel más deslumbrante en la película ni mucho menos es decir ella es el ejemplo claro de yo creo que del cabeza de Turco que al final todas estas organizaciones cuando tienen un problema muy serio y un problema muy grave necesitan culpar a alguien o a un grupo de personas para que la empresa pueda continuar todo pueda seguir funcionando y ha sido un error de esta persona no un error de la empresa entonces yo creo que ese es el papel de ella en la película porque realmente tampoco Kevin Spacey sí que hace un papel fundamental pero ella son unos momentos unos ligeros matices unos cortes y realmente está para dejar claro que aquí hay cabezas de Turco y que ella es el cabeza de Turco de esta película y luego ya por último los dos personajes en el nivel más alto está por un lado Jared Cohen interpretado por Simone Baker que tiene para mí el personaje menos definido no se sabe muy bien qué rol juega en la empresa parece un director de operaciones es alguien que está por encima de Kevin Spacey y además la película juega muy bien diciendo Kevin Spacey es más mayor que él creo que incluso lleva 34 años en la firma mientras que el otro tiene 43 años además lo dicen explícitamente con lo cual diciendo bueno este ha saltado por encima de Kevin Spacey pero realmente pues eso es un tío así que no sabes muy bien qué rol juega director de operaciones quizás o jefe de toda la división pero bueno la cuestión es que es un personaje que está ahí que claramente también se le pone un poco como el malo de la película en el sentido de que es un tío que ha llegado muy arriba por encima del jefe de ventas a pesar de que no reúna unas habilidades especiales pero ha sabido moverse bien y ya por último el personaje de El Ceo interpretado por Jeremy Irons que aquí el segundo guiño a Lehman que en la primera se llama John Tult cuando el ceo de Lehman Brothers se llamaba Richard Fult o sea que ahí sí que han cambiado simplemente una F por una T ahí nos han cortado ahí no pueden decir que no haya habido cierto guiño sí que es cierto que había un ceo de Merrill Lynch que empezaba por la T entonces parece que era TH pero no el final el Talt es leemán o sea claramente alemán pero bueno es un guiño claramente alemán ahí en ese sentido pero yo creo que ahí has dado en la clave una cosa muy importante en cómo los que van ascendiendo arriba o sea tanto el ceo como Jared Cohen que hace el papel lo hace Simon Baker ahí realmente estás viendo que no son más hábiles que Kevin Spacey no lo son y de hecho ellos lo reconocen entonces cómo es posible que hayan subido tan arriba entonces ahí es donde te hace ver que probablemente la meritocracia a lo mejor no se cumple en algunas ocasiones y que los que acaban ascendiendo a lo mejor no son los más válidos pero sí que son los los digamos los que tienen menos escrúpulos probablemente y eso quieras que no la película también lo acaba diciendo no hay ciertos de hecho Jeremy Idons cuando está explicándole el digamos el Peter Sullivan el digamos el Junior le está explicando qué es lo que está pasando le dice que él no está en ese sitio por su inteligencia eso lo dice abiertamente o sea entonces si no está por su inteligencia y es el ceo ¿por qué está ahí? es decir ¿quiénes son los que acaban llegando? o sea ahí también puede haber una cierta crítica que está haciendo a las organizaciones a cómo en la banca de inversión pues probablemente los que más arriba suben son los que tengan menos escrúpulos y probablemente después lo enlazaremos con el riesgo moral pero yo te digo esa sería una presentación de cada uno de los personajes yo creo que el personaje de Jared Cohen que sería ese mando intermedio que está por encima de Kevin Spacey pero por debajo de Jeremy Irons se lo podrían haber ahorrado no habría pasado nada la película hubiera seguido siendo la misma pero bueno es una especie de forma digamos que lo que viene a decirles es tú eres Kevin Spacey tú eres un soldado de la empresa tú estás muy arriba pero no estás más arriba porque hay otros que no son tan buenos como tú pero que hacen cosas que tú a lo mejor no haces como por ejemplo a lo mejor tener menos escrúpulos que sería básicamente el problema de la banca de inversión el tema del riesgo moral que lo que estamos hablando que ya no solo es la institución sino que las mismas personas toman decisiones y los individuos con un evidente riesgo moral probablemente por eso Kevin Spacey que le habla al CEO vamos que le habla le habla como si el CEO fuera Kevin Spacey le habla con poco respeto y realmente el CEO traga traga no porque sabe de su capacidad pero sin embargo no está arriba y entonces quizá la figura de Jared Cohen yo creo que la explicación que le doy es esa es decir no es necesario que seas el mejor para estar arriba sino que hay otras cualidades aunque seas muy bueno la meritocracia no lo es todo hay algo más y digamos que esa sería otra de las críticas que hace la película digamos a estas organizaciones bueno yo la voy a hablar sí una sin escrúpulos y otra también si te parece que es interesante es la de la imagen porque hay una escena cuando Jared Cohen por la mañana están todos ahí destrozados intentando recomponerse antes de empezar la jornada del viernes porque esto es una película que transcurre además está muy bien cómo te va identificando en horas en tiempo real lo que está ocurriendo entonces es un jueves por la tarde tarde noche y la mayor parte del viernes transcurre durante la noche y al final van a operar durante el viernes por la mañana entonces hay una escena en esa mañana ya de viernes antes de que empiecen los mercados a operar donde este Jared Cohen se va al cuarto de baño y se pone ahí a afeitarse tranquilamente para demostrar y tal pero el tío va a decir yo voy a estar guapo además el tío es dentro de los personajes más guaperas y tal como diciendo aquí la imagen es importante es un tío que transmite yo creo que ha subido mucho porque tú dices una combinación de falta de escrúpulos un tío con presencia un tío que sabe moverse adecuadamente y en la imagen de la película creo que te intentan transmitir eso que puedes llegar muy arriba si sabes moverte adecuadamente y tener también pues esa parte de físico de empatía de no sé qué de venta de venta de uno mismo es que muchas veces los que más ascienden en las organizaciones no son los mejores sino son los que mejor se saben vender entonces este Jared Cohen sería un ejemplo claro de cómo alguien se sabe vender dentro de la organización independientemente de que luego será mejor será peor pero el CEO cuando habla con con Kevin Spacey habla de una forma y cuando habla con Jared Cohen no habla igual y sin embargo Jared Cohen está por encima de Kevin Spacey pero el CEO sabe perfectamente quién es el el que mueve la empresa y quién es el que tiene talento pero no ha ascendido más ¿por qué? pues por eso porque aparte de todo la validez que uno tenga y de la meritocracia y de todo eso hay otra cosa y es que el saber venderse dentro de una organización pues tiene mucho que ver mucho 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 que ver este tipo de narrativas también si te fijas también en muchas películas de Clint Eastwood pasa esto del sargento que no lo han ascendido a teniente y tal y usted porque no ha llegado a ser teniente y tal y el tío es una persona muy valorada por sus soldados pero jerárquicamente se ha quedado ahí de sargento el sargento de hierro por ejemplo y te ves también un poco es una temática muy común en las películas americanas de esta persona muy valiosa que te la ponen ahí con tal pero que jerárquicamente no ha ascendido más porque él dice que no ha querido no sé qué y que es el que es valorado por sus hombres y en cambio otro que tiene un nivel jerárquico superior en el ejército pues es el típico que dice sí, usted será el coronel o el capitán o el teniente pero lo valoro menos que a mi sargento que es un tío que está conmigo ahí y tal pues hay un poco esas conexiones no, no, yo solo hace el CEO claramente o sea, tú ves la relación entre el CEO y entre Jeremy Irons y Kevin Spacey se están hablando de tú a tú de hecho es que se hablan de tú a tú y de hecho incluso Kevin Spacey en algunos tramos le habla de una forma y poco digamos irrespetuosa teniendo en cuenta que es el CEO pero se lo puede permitir ¿por qué? pues porque sabe que hay algo ahí y que él está ahí pero no es capaz de digamos desarrollar toda esa digamos todo ese potencial que tiene porque le faltan las otras cualidades que sí que tiene por ejemplo Jared Cohen y es digamos lo que hace al final pues muchas veces muchas decisiones probablemente se hayan tomado mal ¿por qué? pues porque los que al final han tomado decisiones no eran los más válidos probablemente Kevin Spacey no hubiera hecho ciertas cosas que la jefa de riesgos sí que autorizó porque de hecho también se habla de ello que lo sabían ellos sabían perfectamente y la jefa de riesgos y Kevin Spacey habían hablado del tema y habían discutido si las cosas estaban haciendo bien o mal entonces la película también muestra que no todo es meritocracia no todo es ser el mejor ni el más inteligente sino que hay otros aspectos que hay que cuidar porque sin esos otros aspectos esas cualidades pues no asciendes y te quedas pues donde se queda Kevin Spacey vale luego siguiendo con la película pues eso el hilo argumental es esa pieza de información que está en USB ese analista joven que se queda para investigar más esa información que le ha pasado a su ex jefe que le dice ten cuidado con esto te queda ahí un poco de suspense con todo el tema a mí me llama particularmente la atención a nivel fotográfico claro es muy difícil una cosa que siempre decimos las finanzas son un tema muy abstracto entonces hacer una película de finanzas yo entiendo que es un reto cinematográfico dificilísimo aquí lo resuelven un poco si te fijas ya por la noche todos los monitores están encendidos que yo lo veía y estaba sufriendo y dice pero que consumo eléctrico entonces claro esto es un recurso cinematográfico para que veas que ahí se están moviendo los mercados están todos los monitores encendidos que yo creo que en el mundo real esto no ocurre como te van a dejar ahí todos los monitores funcionando toda la noche a ver cuando se van al bar los que se van yendo lo tendrían que ir apagando el único monitor que tendría que quedar encendido es el del junior que se ha quedado porque le han dado el USB y ha dicho pues me ha picado la curiosidad vamos a ver pero bueno también es cine y tienes que ser efectista claro entonces el recurso porque además a nivel de fotografía es que la única forma que tienes de generar un contraste y de transmitir lo que es el movimiento de los mercados es ese es un recurso fotográfico pero bueno me llama la atención por eso entonces todo el rato es esos monitores encendidos como forma de conectarte con el mercado y entonces y ahora vamos a un concepto técnico cuando ese analista joven se queda analizando la pieza de información pues de repente introduce un concepto importante que es el tema de la volatilidad entonces él se puede analizar esto y lo que va a descubrir es que en ese momento lo que él viene a decirle cuando ya porque cuando se da cuenta del problema que hay lo que hace es avisar a su amigo le dice oye vente para acá tú y tu jefe porque he descubierto una cosa que me parece muy gorda y que está poniendo en peligro a la empresa entonces cuando ya llegan estos dos lo que les explica es que hay un tema de volatilidades ¿de acuerdo? y que llevan ya varios días en los que la compañía ha incurrido en unos riesgos enormes dado que está muy apalancada tiene una serie de inversiones que durante varios días les han generado unas pérdidas ya muy grandes y lo que les viene a decir es que las pérdidas previstas si se confirman estas operaciones en los siguientes días pues son superiores al valor de cotización de la compañía ¿no? Sí ahí es interesante porque además lo puedes enlazar con 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 Taleb con la historia del cisne negro porque realmente ellos están bueno el modelo que la directora de riesgos había establecido se basaba en la volatilidad histórica y en teoría pues cubría la posición y no pasaría lo que estaba sucediendo luego ocurre es que la volatilidad histórica pues es la que es pero es la historia de siempre el pasado no explica el futuro entonces tú puedes haber tenido unos datos pasados muy grandes que el modelo estaba tolerando pero empiezan a pasar cosas que de hecho se replican en la realidad que es lo que realmente le pasó a Lehmann es que la volatilidad se vamos aumentó y entonces los riesgos que tú pensabas que tenías cubiertos no los tienes cubiertos y eso es lo que descubre el el junior bueno el junior lo descubre con el USB pero bueno el junior lo descubre te digo teóricamente y es cuando se lo muestra a todos entonces les muestra que están en una situación en la que en la que la empresa pues las pérdidas de la empresa son por encima de la capitalización de la empresa es decir hablamos de hablamos de la quiebra y entonces claro esa situación pues nos viene muy bien con el cisne negro es decir realmente puede darse algo que no esperamos y se acaba dando y entonces todo el historial todo el histórico que teníamos no nos sirve de nada que es lo que en el fondo le pasa a los modelos que la jefa de riesgos tenía y es lo que al final pues por lo que le echan la culpa pero bueno luego se descubre que no solo era ella la que sabía que estaban pasando estas cosas pero realmente sí realmente el tema clave aquí de esto es que la volatilidad histórica es volatilidad histórica pero bueno pueden pasar cosas que como bien nos dice Taleb pueden ser cisne negro y se les estaba dando uno independientemente de luego si esto era previsible o no pero independientemente de que fuera previsible o no se les estaba dando que es lo que sucede en la película y entonces ahí es muy interesante porque en el primer momento donde uno de los protagonistas principales dice que no entiende esto es Kevin Spacey hay una frase de hecho cuando ya estos dos juniors llaman a su jefe que es Paul Bettany que hace el papel de Will Emerson cuando ya le explican el problema Will Emerson llama a Sam Rogers que es Kevin Spacey para que venga también que está en un momento muy fastidiado emocionalmente ya tiene bastante está ahí con el veterinario con el perro lo ves ahí destrozado y le dice oye pero hace falta que vaya si se vende que esto es importante pero ya lo ves a un personaje que está machacado emocionalmente pues se le muere el perro y tiene que ir ahí a las 11 de la noche a las oficinas entonces cuando llega es la primera vez que ves esto cuando se va a explicar le dice mira, mírate esto y entonces él dice ya sabes que no entiendo eso pero luego es curioso fíjate que tanto y eso lo va a decir tanto Kevin Spacey como luego el propio Jeremy Irons el CEO John Tull posteriormente la reunión de todos pero también es interesante como varias veces el primero de ellos ya lo hace Kevin Spacey luego también lo hará Demi Moore cuando le dicen os advertí de esto ya hace un año o sea que pues luego te dicen oye mira no entiendo vuestros modelos de valoración de riesgos pero hay cosas como de sentido común que yo ya intuyo que esto no va bien eso lo mencionan varias veces si te fijas en la película que dicen ya os advertí de esto hace un año o hace meses o hace tal o sea como diciendo ojo que este tipo de operativa ya veíamos los veteranos de la firma que podía llevarnos a un grave riesgo claro porque es que independientemente de que que no tenga esos conocimientos matemáticos que tienen sus juniors o el departamento de riesgos él conoce el negocio y él sabe que está sucediendo y conoce la economía y en el fondo pues volvemos a volvemos a alemán es decir y a la crisis subprime todos sabemos que bueno pues los inmuebles estaban subiendo de precio y que los precios de los inmuebles subían y que todo iba de maravilla pero claro llega un momento en que sin necesidad de estar trabajando en un banco de inversión podemos incluso pensar en este país en 2005 en 2006 ya estábamos dándole vueltas a que había algo insostenible en todo el tema y si a eso le añades la subida de tipos de interés entonces probablemente Kevin Spacey sin necesidad de tener el conocimiento que tienen los del departamento de riesgos él estaba viendo estaba viendo venir que era insostenible la situación y sin embargo todo seguía adelante y no se giraba y no se cambiaba y ni se intentaba hacer nada por cortar la situación ¿por qué? pues porque bueno pues porque volvemos a lo de antes a que estaban ganando dinero y les interesaba seguir con la rueda pero realmente Jeremy perdón Kevin Spacey sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en el digamos sin tener los conocimientos del departamento de riesgos ni matemáticos él sabía lo que estaba pasando ya lo había hablado con la directora de riesgos que por eso después bueno ella tiene que asumir sus errores que a lo mejor no son de ella solo porque lo sabía más gente pero pero tiene que ser ella la cabeza de turco entonces aquí fíjate que el rol este o sea una cosa muy interesante es como las firmas las entidades financieras habían ido incorporando y han ido incorporando luego posteriormente cada vez más a perfiles muy técnicos pues eso físicos matemáticos en este caso el protagonista lo presenta como un ingeniero que ha hecho un doctorado en propulsión en aeronáutica gente que viene de perfiles muy 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 técnicos para hacer dos cosas una esta valoración de riesgos con modelos muy muy complejos donde ahí tenemos casos también como el famoso con dos premios Nobel el Launter Capital Management que fue otro ejemplo también de personas con un background técnico enorme gente que ha conseguido incluso el Nobel de Economía y cómo montan una estrategia de inversión donde asumen unos riesgos enormes y acaban quebrando es otro ejemplo también muy claro de cómo todo ese modelo que tú decías de análisis de volatilidades pasadas te puede jugar una tremenda faena entonces estos perfiles técnicos estaban en dos tipos de cosas una análisis de riesgos muy sofisticados pero que como vemos a veces no te permiten predecir el riesgo real de la compañía porque están basados en modelos matemáticos que no reflejan la realidad como dice Taleb y por otro lado también este tipo de perfiles muy técnicos son los que van a contribuir para la creación de productos muy sofisticados que están en la base también de esos activos que acabaron siendo tóxicos durante la crisis del 2008 es un poco también lo que siempre decimos el peligro de meter a personas tan cualificadas técnicamente que te acaban creando un producto que casi nadie en el banco entiende porque cuánta gente entendía y entiende me temo hoy en día muchos de los productos sofisticados que se están ofreciendo por parte de los bancos probablemente a ver incluso ni muchos de los que trabajan en los bancos y los colocan realmente no pueden llegar a saber por qué son tan tan técnicos y tan complejos que realmente no saben por dónde van de hecho estas personas además estos físicos los atraían los bancos de inversión básicamente comprándolos con dinero quiero decir porque querían comprar su capacidad su inteligencia su nivel para desarrollar esto pero realmente al final luego en el banco no les entendían quiero decirte no les entendían independientemente de luego de que el sistema funcionara o no y de hecho incluso cuando a la gente le explicas lo que sucedió en Levan Brothers o en la crisis subprime con las hipotecas con los CDOs los CDOs al cuadrado los CDOs sintéticos es que se pierden es que se llegan a perder o sea realmente hay que ser muy didáctico para explicarle a la gente lo que eran los bonos hipotecarios los MBS lo que eran los CDOs y al final es que son tan complejos los productos que al final la gente se desconecta se desconecta deja de atender y dicen bueno pues no sé lo que está pasando pero han robado han robado y no, no, no o sea si todo tiene una lógica y una explicación detrás lo que pasa es que a veces son excesivamente complicados y complejos los conceptos entonces hay que explicarlos y hay que intentar ser didáctico para que la gente lo entienda porque una vez explicado realmente lo que es un bono hipotecario por ejemplo es que es muy sencillo pero claro hay que explicarlo y hay que verlo de una forma que digamos la otra parte lo entienda vuelvo a lo de la cuando Jamie Mairos le dice que le hable como si fuera un niño como si fuera un perro que es muy importante hacer eso porque es que si no y eso muchas veces en esta película pasa es decir habrá gente que habrá visto la película y no sabe lo que ha pasado por esos conceptos técnicos que finalmente pues no se entienden por eso en esta película hay que explicarlos y volviendo también al tema de más allá de que seas un gran técnico de cómo todo el mercado financiero está dominado por unos paradigmas que están basados en análisis de riesgos que realmente no recogen como explica muy bien Taleb el riesgo real fíjate también que uno de los grandes fracasos que llevó a la crisis del 2008 fueron las propias agencias de calificación las agencias de rating que este tipo de productos que entrañaban muchos riesgos le acababan colocando las triplesas famosas que es como el sobresaliente es decir este producto porque es lo que estamos diciendo tú si no entiendes mucho de algo pero te llega alguien que se supone que sabe y te dice no no este producto tiene la máxima calificación crediticia tú no te preocupes que esto es de máxima seguridad pues una de las grandes cosas que se descubrieron en la crisis del 2008 2010 es que había mucho más riesgo en un CDO de este tipo o en un propio bono soberano griego que recordemos que hasta el 2010 los bonos griegos cotizaban en el mercado con una prima de riesgo bajísima respecto al bono alemán y que de repente se van de estar 20 puntos básicos de prima de riesgo a irse a a que nadie los quiere comprar ¿no? bueno pues este es otro ejemplo de cómo en el mundo financiero se han impuesto una serie de sistemas de valoración de riesgos que no recogen el riesgo real ¿no? no no pero además que incluso bueno es que el tema de las agencias de cuando les daban los ratings es que ahí habría mucho que hablar porque es que realmente claro si tú tienes si MODIS te dice que eso es bueno no triple A es triple B porque claro los CDOs estaban estaban digamos tenían tramos ¿no? estaba el típico CDO que bueno que este es lo que realmente ha ido todo este tema de la crisis subprime tenía varios tramos tenía un tramo de triple A otro que digamos los más seguros entonces ese tramo te pagaría menos interés pero bueno porque era más seguro luego tenía otro tramo pues de triple B y luego otro tramo pues digamos que ya por debajo del triple B entonces cuanto mayor fuera el riesgo pues obviamente mayor serían los los intereses a recibir y además serías el primero en no cobrar el problema está en que cuando digamos las hipotecas buenas ya se les agotan empiezan a meter debajo pues hipotecas que son subprime o ninja directamente y al final las agencias de calificación les están dando ratios de triple B entonces claro la otra parte que no tiene por qué saber lo que ha sucedido tiene un problema y es que le están dando le están dando una una calificación que realmente realmente no tiene y ese fue uno de los problemas de los CDOs pues que realmente la parte de abajo no tenía la calificación por eso lo que hicieron las agencias de rating tienen digamos mucho que ver hay mucha crítica a ellas en cuanto a por qué sucedió lo que sucedió a ellas y también a la causa de la causa que después la podemos ver pero realmente las agencias ahí tuvieron mucho que ver porque ya digo si son productos estructurados complejos que la gente no entiende si el que da el sello el sello de calidad les da un sello de calidad que no es real pues tenemos un problema porque luego al final creo que he estado leyendo que a lo mejor lo que solamente una entre 800 veces podía darse al final en realidad eran era el 28% de las veces que podía darse sin embargo estaban estaban firmando como que si fuera una entre 800 entonces el papel de las agencias de rating es en el tema en la crisis suprime es muy muy importante mucho y es muy muy criticable lo que realmente acabó sucediendo con ellas vale entonces seguimos con un poco la trama de la película y pues lo que va a ocurrir es eso que a raíz del descubrimiento de este gravísimo problema que pone en riesgo la supervivencia de la empresa y eso que la empresa ya está instalada en un proceso de despidos masivos o sea ya la empresa está tomando medidas pero lo que se descubre esa noche efectivamente es que existe el riesgo muy tangible de que la empresa pueda desaparecer por lo que decimos de que está metida en una serie de operaciones con tantos riesgos que si se producen esas pérdidas y se confirman esas pérdidas son superiores a todo lo que vale la compañía en bolsa entonces va escalándose el problema hasta que al final se acaba en la reunión donde ya asiste el propio CEO de la empresa y es el que va a pedir que le resuma la situación entonces dice esa famosa frase que dice no fue el cerebro lo que me trajo aquí o sea que también para mí eso quizás los puntos me parecen un poco más peliculeros y que desde un punto de vista es un poco menos realista es como como enfatiza todo el rato lo tonto que es o lo tonto que se hace que me parece que el tonto no tiene un pelo pero en la vida real en la vida real él no diría eso en la vida real no diría eso o sea todo eso es película eso sí que esa parte a mí yo creo que es la más desafortunada pero cuando dice literalmente esta frase que me la apunté no fue el cerebro lo que me trajo aquí eso es una reunión con todos presentes ahí no se le ocurre igual que el protagonismo que le dan al analista señor este bueno junior perdón chaval este levanta de tú eso es muy para mí es quizás la parte más peliculera y menos realista de la película no eso es película realmente eso es película eso es un pues eso es un guiño se trata de hacer algo espectacular para que se vea y porque al final es una película y hay que venderla y la gente tiene que verla y tiene que pagar por ello y tienen que divertirse pero la vida real yo creo que la inteligencia es lo mejor repartido que hay en este mundo porque nadie se queja de la que le ha tocado quiero decir no creo que el CEO dijera que que está ahí por eso si empieza diciendo eso haciendo ser el tonto y luego está muy interesante porque si que dice usted sabe por qué me pagan a mí por ser el CEO entonces dice por adivinar lo que va a pasar en la próxima semana un mes o un año intentar adiós es decir que mi papel es tener la visión estratégica hacia dónde vamos y entonces cuando viene a decir lo de la música se ha parado o se está frenando y entonces aquí tenemos que ver cómo actuamos entonces viene la frase mítica esta que es buenísima y que es la que tenemos que destripar un poquito que incluso he visto que en alguna de las versiones de la película sale en la propia en el propio cartel de la película que sale y que en inglés te dice esto de be first o sea dice aquí hay tres formas de ganar dinero en esta industria be first be smart or cheat o sea decir sé el primero sé el más listo o engaña entonces dice y a partir de ahí dice nosotros aquí vamos a ser los primeros para actuar sí y ahí está eso es muy interesante porque es que ahí es donde nos quedamos pensando si esta película trata sobre Lehman Brothers o trata sobre Goldman Sachs porque eso de ser los primeros eso es lo que hizo Goldman Sachs en la vida real Goldman Sachs de hecho también tenía tenía dos juniors parece ser que fueron los que llamemos los juniors pero dos jóvenes en Goldman Sachs descubrieron lo que estaba sucediendo y Goldman Sachs fue el primero en soltar activos tóxicos en ponerse corto es decir hasta qué punto nos están diciendo que esta película no es sobre Lehman Brothers sino es sobre bueno en realidad no es sobre ninguna en realidad como bien has dicho está el tema de que hay demandas por medio entonces no podemos identificarnos no queremos ser Lehman Brothers ni Merrill Lynch ni Goldman Sachs no queremos ser ninguna pero somos y además porque además así pueden criticarlas a todas porque en el fondo es una crítica a la industria pero en ese punto concreto de ser el primero está diciéndonos que ese banco de inversión es Goldman Sachs o eso es lo bueno por lo menos nos está diciendo Goldman Sachs hizo esto saberlo quiero decir Goldman Sachs sí que fue el primero y de hecho probablemente iniciaron la bola de nieve empezando a porque al final es lo que les dice Kevin Spacey les dice bueno en cuanto hagamos esto vamos a destruir el mercado y es lo que realmente pasa entonces pero bueno al CEO le da igual a Jeremy Irons le da igual es decir él lo que quiere es salvar su banco de inversión que es lo que finalmente acaba sucediendo con Goldman Sachs no está claro de que en la película se salve o no se salve este banco de inversión de la película pero Goldman Sachs sí que se salvó y Goldman Sachs fue el que realmente fue el primero y entonces esa frase es muy buena porque porque realmente está diciendo ser el primero y es lo que hacen en la película por eso hacen esa venta a fuego al día siguiente y por eso la película vamos está ambientándose en una noche de un jueves a un viernes que realmente deberían estar todos durmiendo y realmente nos va contando todo lo que va sucediendo durante toda esa noche para finalmente vender el viernes porque al final hay que vender el viernes y eso en pocas palabras es eso o una crítica o un elogio a Goldman Sachs porque fueron los que realmente sí que hicieron esto entonces por eso te digo que esa frase es muy buena porque nos hace dudar de a quién le están dedicando la película que mi conclusión es que en realidad se le dedican a toda la industria pero probablemente eso concretamente es para Goldman Sachs se lo están diciendo a ellos claramente se lo están personalizando entonces es interesante también la profesionalidad que tiene cuando en la primera reunión hace el diagnóstico el junior del problema entonces dice 45 minutos para analizar los senios y ahí es cuando ya le mira Demi Moore le dice oye analízame si esto que dice este chaval efectivamente es confirmado y entonces se reúnen 45 minutos más tarde y dice es correcto o sea todo el análisis de riesgos que ha hecho es correcto y ahí es cuando toman ya la decisión y dicen venderlo todo hoy o sea entonces la decisión que toma el CEO al final es aquí la única salida que tenemos es ser los primeros en soltar todos los activos tóxicos que tenemos y vamos a hacerlo y además es muy interesante también como gestiona el tema de los horarios y tal entonces dice oye tenemos que hablar con todo el equipo de ventas antes de que la reunión que tenemos ordinariamente que nos hacen llegar antes y es muy interesante también cuando comenta todo el tema del timing cuando dice o sea vamos a soltarlo todo y va a ser crítica la primera hora y media o sea durante la primera hora y media tenéis que intentar desprenderos de todo lo posible porque en algún momento cuando se empiecen a dar cuenta que les estamos colocando cosas que realmente son son malas pues va a haber un momento en que el mercado va a empezar a reaccionar y va a dejar de comprarte y por eso para ellos también otra cosa muy interesante de la película es como necesitan asegurarse de que no hay ningún tipo de filtraciones por eso se van a buscar personalmente a ese es jefe de riesgos despedido se van a buscarlo allí todo el mundo todo el rato se han preguntado dónde está este y dicen no es que no tiene el móvil porque se lo hemos anulado la propia empresa y entonces dicen id a buscarlo es como en las películas y hay esa parte un poco de thriller de persecución de decir oye no te dicen que se lo van a eliminar físicamente pero sí que dicen oye envía a este y si no se habían razones lo que no podemos hacer es dejarlo suelto y también de hecho a la jefa de riesgos también la encierran en una habitación al final acaban los dos encerrados en una habitación durante toda esa mañana de ventas como diciendo no queremos ninguna filtración de que podamos estar soltando activos tóxicos ¿no? Claro es que la información es poder entonces es fundamental no dejar cabos sueltos y el primer cabo suelto es el analista que lo ha descubierto todo que lo hemos despedido y además de hecho intentan mandar a los juniors para que lo traigan y no lo traen y entonces mandan digamos pues a la parte legal de la empresa y la parte legal de la empresa le dice no es que verás vas a tener un problema tu despido no está claro y de la otra forma vas a ganar mucho dinero y entonces pues el típico aquello de por el dinero baila el perro ¿no? pues al final y como hemos hablado de perro otra vez lo metemos ¿no? al final finalmente lo convencen y lo hacen a ver lo van a traer es decir si no es de una forma es de otra lo van a traer porque porque además lo traen de la forma más clara es decir te vamos a dar mucho más dinero y como no te vengas lo que te íbamos a dar no te lo vamos a dar vamos a litigar vamos a ir a juicio y ya veremos cuando lo consigues entonces el tema es no dejar cabos sueltos porque claro es algo tan grave que en cuanto se sepa de hecho en la película se va viendo como los porcentajes a los que van vendiendo los activos van cayendo al principio los venden más altos y luego ya cuando la gente y de hecho en la misma película se ve como la contraparte cada vez les habla de una forma más diferente al principio todo es muy bien todo es muy educado hola ¿cómo estás? ah sí muy bien y las vacaciones lo usual ¿dónde te vas de fin de semana? luego al final se están ya insultando ya le dicen ¿qué me estás colocando? ¿qué tú de qué vas? lo lógico porque la información ya va circulando ya cuando empiezan a ver que alguien se está deshaciendo de las cosas ya se están dando cuenta de que les están metiendo cosas que a lo mejor no están tan bien sí pero siguen siendo educados fíjate es como lo de la operativa de guante porque en una de ellas cuando ya le vuelve a llamar le dice te voy a colgar y le cuelga no le insulta simplemente le dice ya mira te voy a colgar directamente entonces sí efectivamente fíjate que esto si lo relacionáramos con películas como el padrino y tal aquí hay toda una especie de mafia por detrás diciendo tú no te podemos dejar porque cuando aquel llega y de hecho se queda cuando ve ahí el coche aparcado que este ex jefe de riesgos dice en serio como diciendo me estáis amenazando como diciéndole no es que no te podemos permitir que te metas dentro de tu casa pero no sabemos lo que vas a hacer entonces pero es toda una negociación basada en dinero en una película de mafia pues habrían ido de tanta por ir y habrían dicho es que no te puedes mover o te eliminamos físicamente pero aquí es la misma presión pero hecha con guante blanco sí porque al final el comportamiento puede ser un toque mafioso aunque obviamente la mafia no deja cabos sueltos la mafia lo que habría hecho obviamente es eliminarlo físicamente cavar un hoyo y meterlo dentro o lanzarlo al río Hudson quiero decir la mafia hubiera hecho eso el banco de inversión no puede hacer eso pero el banco de inversión sí que puede comprarlo sí que puede comprarlo o hacerle ver que mira es que tienes dos caminos por un lado te estoy comprando y por el otro lado pues a lo mejor no cobras el despido no tienes lo que esperas pero vamos los cabos sueltos no se pueden dejar y las apariencias por otro lado están las apariencias porque a la jefa de riesgos le dicen que se esté allí quieta quietecita allí sin hacer nada pero allí quietecita para que nadie dude que están allí todos trabajando sin ningún problema guardando las apariencias para que nadie descubra el papel digamos o la trampa que están realizando que es la de soltar todos los activos tóxicos sin comprar nada que es lo que Jerry Maestro les decía que en cuanto hicieran eso pues al final se vería y al final se está descubriendo y se descubre con los porcentajes de hecho el último de los paquetes que salen en la película creo que se habla del 65% que ya es un descuento mucho más grande pero bueno al final consiguen la venta a fuego en un día pero la consiguen por eso porque no dejan cabos sueltos y los cabos sueltos los atan básicamente y ya que has mencionado la compensación que le van a dar a ese jefe de riesgos despedido la cuestión de hablar explícitamente sobre el dinero que se gana también es una de las cosas que se toca mucho en la película entonces ese junior que está toda la película es cierto que este gana tanto es cierto se explicita mucho cantidades habla de cantidades concretas entonces el jefe inmediato suyo de estos juniors le dice oye el año pasado es cierto que tú ganaste dos millones y medio de dólares dice sí sí los gané pero empieza diciendo dice claro pero piensa que 50% se ha ido en impuestos después 300.000 en hipoteca 150.000 en el coche 75.000 en restaurante y el tío te va desglosando o sea tiene en la cabeza todos los tipos de gastos que tiene pero me hace gracia la primera del 50% en impuesto como diciendo oye ojo que de esto ya se me va la mitad y luego se acaba también explotando el salario del CEO de TULT cuando dice no este TULT ha ganado 86 millones en un año y tenía creo que mil millones una cosa así acumulados de todo esto o sea que también la película quiere mostrar los enormes salarios que tienen los directivos de los bancos de inversión antes de la crisis y después también claro sí y después también pero el tema es que claro de hecho se ve de hecho se ve por qué hay un junior bueno de los dos juniors hay uno que está obsesionado con el dinero pero en el fondo al final te planteas ¿por qué consiguen contratar a personas con tanto talento en este banco de inversión? pues al final es por el dinero es por el dinero y por la codicia por eso a lo mejor el título para Hispanoamérica del precio de la codicia pues a lo mejor bueno pues ahí podemos digamos pensar que el buen ha podido sacar por ello el tema es que realmente ves claramente cómo están obsesionados con esos sueldos y cómo en todo momento están pensando en ello y cómo realmente las cantidades que mueven son enormes porque un junior sacaba 250.000 dólares quiero decirte son unas cantidades pues que bueno son muy altas es cierto que en Estados Unidos los sueldos son superiores a los que tengamos en España pero da igual los sueldos que mueven la banca de inversión era descomunal vamos descomunal y concretamente el CEO pues ya para qué pero claro si el CEO consigue pues le pagaban para eso le pagaban para anticipar lo que iba a pasar si consigue salvar la empresa pues entonces los 86 millones están bien invertidos y luego hay una escena también yendo a esa parte más pues claramente que se quiere ver el sesgo que tiene la dirección de la película entonces está esa escena donde ya empieza a amanecer Anita Buscara ese jefe de riesgos que han despedido ese mismo día anterior que no quieren dejar ningún cabo suelto y cuando está hablando allí con ese jefe de ventas concretamente con Will Emerson entonces él le explica la historia del puente entonces claro ahí hay ese momento que me gustaría que comentaran porque me parece ahí sí que también de nuevo pues claro este viene a decir ¿qué he estado haciendo yo en esta empresa? ¿por qué me vine? ¿por qué dejé de construir puentes? yo construía un puente desde ahí un ejercicio matemático de la cantidad de gente que pasa todos los días por este puente durante tantos años he conseguido ahorrar tantos minutos de tiempo a toda esta gente y tal ¿no? claro pero lo que te viene a decir es lo que yo hacía como ingeniero construyendo puentes era útil para la sociedad y lo que estoy haciendo aquí parece como que no ha servido para nada ¿no? sí pero eso es parte de la moralina porque en el fondo la película aunque parezca que no tiene un poco de moralina de moralidad de estamos criticando a la banca de inversión porque no crea nada no hace nada es digamos un ente maligno que se dedica a ganar pero en el fondo claro y la comparación la ponen con ese puente ¿no? ese ingeniero que explica el tío saca los cálculos perfectamente cuántas personas pasan por el puente cuánto tiempo les ahorra entonces muestra abiertamente cómo crea algo para la sociedad y entonces viene a decirnos claro pero es que esto crea algo un puente crea algo pero la banca de inversión no es nada pero claro habría que decirle al ingeniero habría que decirle pero oiga el puente lo financió alguien ¿no? probablemente se emitieron unos bonos para poder pagar el puente es decir no es solo un arquitecto lo que hace falta o un ingeniero o unos albañiles también hace falta unos ahorradores a un lado y después un banco de inversión que conecte ese ahorro con la decisión de gasto y que emita unos bonos para que pueda pagarse el puente o sea eso de que la banca de inversión no ha hecho nada no es verdad de hecho no es real de hecho al final todas esas hipotecas de personas que sí que pagaron al final pudieron tener la casa que querían tener porque la banca de inversión les prestó creó un sistema que permitía que les prestaran el dinero es decir ese ataque de Hollywood hacia Wall Street que es en esta película no es tan duro pero que en el clásico Wall Street con Gordon Gekko esa crítica tan dura de Hollywood hacia Wall Street creo que es un poco injusta y tampoco es tampoco es tan malo Wall Street ni es tan bueno el puente quiero decirte aparte que es lo que te digo que el puente sin la financiación de Wall Street no se habría hecho luego otro aspecto interesante también de cómo intentan igualar una cosa son los roles cuando están en la sala de reuniones pero igual que hemos comentado antes como Kevin Spacey gestiona ese momento de intimidad él está cuando tiene que hablarle a su gente pues ves que tiene un momento previo que está emocionalmente hundido y luego cómo se recompone cómo sale en la primera escena que sale para hablar con todo el equipo sale diciendo no oigo aplausos y hace eso tan americano de aplaudir y tal la primera vez tiene que motivarles porque han visto ese día que han despedido un montón de gente y la segunda vez les tiene que motivar de cara a hacer esa venta masiva de activos está muy bien cómo gestiona esto y es muy interesante también las escenas de baño ya en el amanecer como cuando coinciden en los baños el baño es el momento de igualación todo el mundo va a mear allí y entonces pues todos somos humanos cuando vamos a mear y es el momento donde el CEO se junta con Kevin Spacey o con nosotros entonces es un poco la parte esa más humana y más de cercanía de decir oye tú estás conmigo o no estás conmigo porque es verdad que el papel de Kevin Spacey que es quizás el más conseguido de todos tiene esos matices y tanto el CEO como el director de operaciones este Jared Cohen pues están todo el rato diciendo ¿este realmente va a hacer lo que le digamos? o sea no se acaban de fiar no se fían no se fían no se fían de él porque piensan que al final este Kevin Spacey de alguna forma tiene su corazoncito o su moralidad o en el fondo es no es que bello es vivir ¿de acuerdo? no es James Stewart en que bello es vivir pero sí que en el fondo de alguna forma tanto el CEO como Jared Cohen no tienen corazón solo tienen en la cabeza única y exclusivamente el interés de la empresa los números los beneficios y tal y dudan un poco de Kevin Spacey porque saben que Kevin Spacey pues sí es un profesional trabaja pero en el fondo no es no es tiene su corazoncito llamémoslo así entonces tienen dudas pero bueno al final él le responde claramente y al final hace lo que le dice la empresa él realmente al final cumple con los requisitos y hace exactamente de hecho luego incluso quiere dimitir por lo que ha hecho y el CEO no se lo permite pero realmente al final cumple es decir es un profesional que tiene muy claro que una cosa es lo que uno piense o sea los principios la ética la moral que uno tenga y otra cosa es la posición que tiene en la empresa y que tiene que deberse a su empresa que es la que le paga y tiene que hacer cosas que no le gustan estará a lo mejor cansado de hacer cosas que no le gustan pero que que si le pagan lo tiene que hacer mercenario quizá pues quizá ya podemos utilizar ese término pero pero lo hace finalmente y ellos dudan el CEO y Jared Cohen dudan porque ellos realmente no tienen no tienen escrupulos no tienen ninguna manía saben perfectamente que hay que hacer lo que haya que hacer para defender a la empresa y si hay que hacer y si hay que hundir al resto del sector pues se le hunde no pasa nada porque lo único que nos interesa somos nosotros pero dudan de Kevin Spacey por eso el papel de Kevin Spacey es tan rico en matices que digamos los otros no tienen los otros son son robots no robots exactamente pero vamos lo tienen todo muy claro y Kevin Spacey sí que duda entonces en el momento que toman la decisión ya de vender todo luego hay unos detalles técnicos también muy interesantes ahí como por ejemplo cómo motivan a todo el equipo de ventas entonces reúne a todo el equipo de ventas el que realmente la película es Sam Rogers Kevin Spacey y dice unos datos técnicos muy interesantes entonces cuando reúne a todos dice mira lo que tenemos que hacer ahora es lo que sea una liquidación total entonces dice si conseguís vender el 93% de nuestros activos recibiréis una bonificación de 1,4 millones de dólares cada uno si además conseguís vender en conjunto o sea entre todos para que haya una acción individual y que ellos todos también estén de alguna forma apoyándose mutuamente si conseguís vender en conjunto el 93% me llama la atención cómo marca ese 93% del total si conseguís vender en conjunto un 93% además de esos 1,4 millones que os vais a llevar cada uno os vais a llevar 1,3 más millones por cabeza esto es lo que se llama una liquidación total y tal le dice pero que marque ese objetivo de ventas para que abran y tal y esto me recuerda un poco también la película Lobo de Wall Street de una forma mucho más agresiva pero cuando reunía a todo el equipo de ventas en la OPV que salía de esta empresa hasta ahí todos y dice vosotros tenéis el teléfono que es vuestra arma de alguna forma también esa narrativa de tú ahora como ventas de esta compañía eres el que vas a tener la capacidad de poder salvar a la compañía y además te vas a poder embolsar un buen bonus si lo consigues si pero Margin Call es más realista Lobo de Wall Street está muy bien es muy divertida de hecho está llena de gags de hecho a ver Lobo de Wall Street en parte es comedia y busca también pues eso busca hacer gags correcto entonces hay cosas que ves en la película que dices es que esto en la vida real no puede pasar esto no es así sin embargo lo de Margin Call sí que es creíble es decir ¿cómo consigues que tus vendedores hagan? pues con incentivos incentivo puro y duro o sea ¿cómo consigo que hagas esto? así y si consigo que hagas esto entonces te estoy incentivando es decir del mismo modo que compran al jefe de riesgos que está despedido pues también compran a sus propios vendedores que después van a ser despedidos pero los compran diciéndoles dinero señores dinero con dinero les deja muy claro que al final de ese día probablemente todo el equipo de ventas no va a poder seguir ya trabajando o sea que van a estar todos despedidos entonces le dice esto es como vamos a una liquidación total vamos a quemar las naves si lo hacéis bien podéis sacar cada uno 2,7 millones por cabeza pero al final del día ya no estaréis trabajando en esta empresa o sea os vais a ir a casa con vuestros casi 3 millones de dólares pero ya no vais a seguir trabajando en la empresa y luego les añade también otro detalle muy importante técnico que les dice lo importante que es la primera hora y media dice durante la primera hora y media del mercado cuando el mercado aún esté desprevenido ese va a ser el momento y la película juega muy bien todo el rato con el timing como cuando abre el mercado luego te va poniendo a la hora incluso y te aparece una hora y media más tarde hasta que acaba cerrando el mercado pero insiste mucho en esta importancia de ser los primeros en mover ficha antes de que el mercado se empiece a dar cuenta de hecho luego se empiezan a oír las conversaciones telefónicas ¿qué está pasando? o esto ¿por qué me lo ofreces tan aparentemente tan bien? o como tal claro porque es que cuando la información a ver básicamente Kevin Spacey Sam les dice claramente que si hacen eso están destruyendo el mercado y están destruyendo la credibilidad entonces la información está clara porque el banco de inversión lo que se dedicaba es a comprar a intermediar compraban y vendían no podían solo comprar o vender entonces cuando se ponen a vender solo pues tienen un tiempo hasta que hasta que se den cuenta cuando por eso decía la hora y media primera es clave ¿por qué? pues porque en esa hora y media no están atando cabos ni están cayendo los precios pero en el momento en que descubren lo que está sucediendo la gente empieza a atar cabos y es cuando el timing de la película está muy bien hecho y va viendo como va pasando el tiempo y como van cambiando el tono las conversaciones las cosas que se dicen y como al final cierra el mercado pero si ahí eso la película lo hace muy bien explicar el cómo si vas a hacer algo tan bestial y tan duro cómo tienes que atar cabos y por otro lado aprovechar el principio cuando la gente está desinformada porque cuando ya empiezan a verlo porque al final fíjate que las últimas transacciones ya tienen un descuento muy superior pero bueno han conseguido el porcentaje y han triunfado todos y al final han conseguido lo que querían que era pues eso pues la venta fue conseguirla y al final se consigue estamos hablando de esto de atar cabos y bueno si tienes yo tengo he podido ver la película en la versión blu-ray y en la versión en blu-ray hay dos escenas eliminadas una de esas escenas es cuando el analista junior este por la mañana se va a tomar un café y en la calle se encuentra con una amiga que trabaja en el sector entonces cuando ella habla con ella se saluda hombre cuánto tiempo no sé qué tal y al final de todo ella le dice algún consejo y ella le dice vende claro esto lo han eliminado en la película porque claro estamos hablando de atar cabos claro imagínate que ella llega a la oficina y me dice oye que me he encontrado con el analista de riesgos de esta compañía y me ha dicho vende ¿cómo? entonces claro ahí podría haberte un cabo que se hubiera escapado entonces esto lo han eliminado de la versión final porque es verdad que dice oye vamos a ver si ya todos estos los han tenido ahí encerrados a este otro estaba por ahí andando también podría haber hecho esto podría haber hecho una llamada telefónica también a alguien sí sí lo lógico y no se van fuera claro sin móvil sin móvil sin nada y no hablan con nadie o sea pues claro ya ves como lo poco que tarda si se quiere en transmitir la información con un teléfono entonces los tenían que haber encerrado y ustedes se quedan aquí hasta tal hora y ya está y a partir de ahí les quiero ver trabajar y sin pues como se hacen algunas reuniones yo he estado en alguna reunión de estas que al final se hacen sin móviles porque se supone que los teléfonos hasta en este mismo momento nos pueden estar hasta grabando entonces es información entonces realmente eso sería un cabo suelto por esa escena hay que cortarla hay que quitarla porque no cuadra no casa con el atar cabos claro igual luego la vieron la vieron y dijeron esto aquí no cuadra con lo otro se han ido a buscar al exjefe y el que ha descubierto el problema lo dejó por ahí por la calle paseando tomándose cafés y podiendo llamar a quien le dé la gana ¿sabes? no es coherente no es coherente por eso probablemente por eso la cortan la escena está bien y digamos sería una especie de bueno pues tienes un momento libre y alguien que conoces voy a hacer algo muy malo te aviso porque como eres alguien a quien conozco y alguien a quien aprecio te aviso para que tú personalmente le beneficies pero no hagas uso de la información pero claro eso no puede ser porque todos tenemos un amigo que tiene un amigo si empezamos a eso de te cuento una cosa pero no se la cuentes a nadie va cuando haces eso ya le estás al final tú lo haces yo te lo cuento a ti Juan y tú te lo cuentas a otro amigo tuyo y ese otro amigo al final lo sabe todo el mundo entonces es una escena que tenían que cortar no podía estar en la película para ser coherentes ¿no? para ser coherentes y luego la segunda escena que cortan es cuando el CEO se dirige a todo el equipo de ventas para decirles eso ¿no? la importancia que tiene lo que van a hacer la conducción y tal pero es verdad que es un discurso primero mucho menos emotivo que el que hace Kevin Spacey que es mucho muy honesto y el tío les dice oye que sepáis que hoy vais a perder el trabajo tal lo único que vamos a hacer es intentar sacarnos todos un buen pellizco de esto antes de que nos vayamos todos fuera pero entonces llega el otro y hace un discurso que comparado con el de Kevin Spacey no aporta nada nuevo y supongo que también por eso decidieron suprimirlo ¿no? porque no no aportaba nada respecto a lo que a lo que les comentaba previamente el jefe de ventas ¿no? entonces bueno pues son dos escenas que estaban grabadas y que también está interesante por ver lo que al final decides poner y lo que no decides poner ¿no? entonces luego efectivamente lo que tú comentabas posteriormente ya al final de la jornada ya sobre las 4 de la tarde es cuando Kevin Spacey se entera por su jefe superior de que va a seguir en la compañía ¿no? dice que yo voy a seguir entonces se va directamente a buscar al CEO porque él quería irse ¿no? quería irse con su buena indemnización y ya está ¿no? dice ¿se puede saber por qué quieres mantenerme aquí y tal? entonces necesito que sigas y entonces le dice el jefe que está ahí comió esa es una escena muy buena ¿no? me recuerda un poco también de nuevo con el lobo de Wall Street cuando se va a comer el junior con este que le dice los mercados suben bajan no sé que esa escena es buenísima ¿no? por aquí un poco también es esa escena de estar comiendo el tío tranquilamente su botella de vino me llama también la atención ahí la botellita de vino está disfrutando de su comida tranquilamente y aquel llega todo exaltado diciéndole ¿se puede saber por qué por qué me haces que siga aquí? dice no necesito que sigas 24 meses y entonces le dice mira esto es un tema de dinero al final que es un poco el mismo discursito que le hace en el lobo de Wall Street si te fijas al principio cuando empieza a trabajar en la primera firma el protagonista pues esto es lo mismo entonces una cosa que tiene muy buena es como de repente pues eso ¿no? el CEO le empieza a decir todas las crisis que han habido ¿no? entonces empieza 1637 1797 1819 1867 y se sabe de memoria todas 1987 dice aquel sí que me jodió bien la del 87 la famosa caída que hubo tremenda ¿no? y le llega hasta el 2000 ¿no? hasta la crisis de las .com ¿no? y se las suelta todas pam 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 y dice oye esto pasa en el mercado cada cierto tiempo es una cuestión de dinero no pasa nada o sea que como diciéndole vamos a relativizarlo ¿no? claro pero es que al final es que a ver es que es así es que realmente es así realmente las crisis son cíclicas van sucediendo y este hombre que es el CEO que lo ha visto ya todo y que y que realmente pocas cosas le afectan porque realmente pocas cosas le afectan él sabe que eso es una cosa que ha sucedido y que es una es una una crisis más y que no hay que dramatizar y sacar las cosas de contexto porque es que realmente sabe que 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 Kevin Spacey que Sam Rogers es un tío muy válido y lo necesita y lo va a necesitar para lo de después ¿y qué es lo de después? lo de después es que los mercados se van a hundir y cuando los mercados se hundan hay que hacer lo contrario hay que hacer cartera y volver a generar una cartera para el siguiente ciclo entonces le van a necesitar y como saben que le van a necesitar lo quieren para los próximos 24 meses y ya una vez que esté hecho eso pues ya pues ya si quieren pues ya se puede ir pero pero por eso lo quieren notar en la empresa porque saben que que al final pues las crisis son cíclicas que vienen por lo que vienen que hay unas caídas enormes que hay un pánico descomunal que vienen los rescates y al final ¿qué sucede? que la bolsa se hunde y que el ciclo vuelve a empezar entonces esa parte de la película es 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 muy buena por eso ¿no? y la escena de la escena en en los ventanales de hecho de hecho es muy parecida a la de logo de Wall Street porque de hecho es muy esas imágenes en los rascacielos de Nueva York son son muy buenas para la fotografía de la película que son son espectaculares de hecho creo que en margin call la grabaron en un edificio muy alto que habían cerrado por completo porque habían desalojado a un a un alquilado y estaban esperando para poner al otro pero las vistas eran tremendas entonces ese tipo de escenas son tremendas de hecho la de logo de Wall Street concretamente esa escena yo creo que esa escena es la película todo lo demás son gags quiero decir hay un montón de gags pero esa escena es la película cuando les dice no sabes lo que va a hacer un valor si va a subir si va a bajar o va a dar vueltas en círculos al final nadie sabe lo que va a pasar ni Warren Buffett ni Jimmy Buffett nadie sabe lo que va a hacer el mercado lo único real lo único real de este negocio son las comisiones entonces esa en el fondo esa en el fondo es la es la película luego todo lo demás pues son una serie de gags que están muy bien que son muy divertidos que juegan con DiCaprio con Margot Robbie la película está muy bien hecha pero esa es muchísimo más comercial que en Margin Call pero está muy bien hecha y tuvo más éxito pero realmente la escena esa es la película y en el fondo aquí es lo mismo esa escena de un CEO que está por encima del bien y del mal que le explica a su empleado porque al final es un empleado le explica cómo es el mundo cómo es la realidad y que no se emocione que no le dé importancia que tan solo es dinero que son unos papeles de colores que tenemos para no matarnos los unos a los otros para poder intercambiarnos los bienes y que hay que desdramatizar y al final le está diciendo eso y que en el fondo es una crítica a la banca de inversión que realmente al final están por encima del bien y del mal saben lo que va a pasar les rescatarán y a por la siguiente y esa escena es muy buena por eso porque realmente muestra el verdadero poder y cómo es un CEO de ese calibre y eso nos introduce un concepto muy muy importante que ya hemos mencionado antes pero que ahora vamos a profundizar más en él que es este de riesgo moral riesgo moral que en inglés se llama moral hazard viene un poco de la industria aseguradora y lo que te viene a decir básicamente es que cuando una persona por ejemplo en el mundo de los seguros pues una persona se sienta asegurada si tú te contratas un seguro de automóviles a todo riesgo en el momento en el momento un chaval joven acaban de comprar el coche a la familia y suscriben un contrato de seguros a todo riesgo claro cuando una persona se sienta asegurada que sabe que si coge el coche y le pasa algo pues el seguro le va a cubrir y todo eso va a tener siempre a tener un comportamiento mucho más arriesgado que una persona que sepa que se ha comprado un coche que tiene un seguro a terceros pelado y que si te pasa cualquier cosa te lo tienes que pagar en tu bolsillo entonces cuando tú te sientas asegurado de alguna forma cuando tienes esa red de seguridad intuyes que tienes esa red de seguridad va a tener un comportamiento asimétrico en el sentido de que tienes un incentivo a asumir muchos riesgos porque si te sale bien la jugada si en esa asunción de riesgos ganas dinero todo eso va para ti y si te va mal sabes que de alguna forma al final te van a acabar rescatando van a impedir que te arruines o que lo pierdas todo con lo cual claramente se definen los incentivos perversos que te van a llevar a asumir muchos más riesgos de los que asumirías en condiciones normales sí pero es que realmente eso es así y de hecho es que el caso del coche de alquiler por ejemplo yo alquilo coches cuando me voy de viaje y claro pues sí yo tengo una tarjeta de crédito en donde he dejado unas garantías por si le pasa algo al coche pero en el fondo el coche pues no lo conduzco igual que si fuera mío porque como el fondo no es el mío pues entonces no hago lo mismo y con el tema del seguro a todo riesgo es lo mismo es decir si tú tienes un coche a todo riesgo y sabes que está todo pagado vamos a decirlo de alguna forma entonces pues levantas la mano no haces las cosas igual y claro a la banca de inversión le ha pasado lo mismo es decir pues si ellos saben que si las cosas van bien los beneficios son para ellos y si las cosas van mal al final les rescatan y al final el banco no desaparece porque lo acaba comprando otro pues claro es un incentivo a tomar más riesgos de los necesarios porque claro al final las consecuencias de tus actos no las vas a tener tú las tendrás en el futuro o a lo mejor otro pero yo ahí quisiera quisiera entrar en una cosa interesante del riesgo moral porque es que por lo que te estaba diciendo antes de que criticamos mucho a Wall Street pero ¿cuál fue la verdadera causa de la causa de la crisis subprime? porque pensamos que todo el problema estuvo en lo que hicieron los bancos de inversión con los CDOs con los tramos las agencias de rating vale pero la verdadera causa ¿cuál es? la causa es que había subprime había gente que dejó de pagar las hipotecas ¿y por qué la gente dejó de pagar las hipotecas? pues por una cuestión política es decir tenemos que remontarnos a 1992 cuando Bill Clinton entra al poder en los Estados Unidos cuando él dice que todos los americanos tienen derecho al sueño americano y entonces cuando se inventan la ley bueno para empezar la ley esa que separaba banca de inversión y banca comercial la derogan pero también hicieron otra que fue la ley de reinversión comunitaria era aquella en la que había que reducir las condiciones que se le exigían a alguien para recibir una hipoteca que teóricamente tenían que entregar un 20% o sea un 20% tenía que aportarlo el que iba a pedir la hipoteca pero lo redujeron al 3% y después al 0% entonces claro al final lo que sucedió es que se le estaban concediendo préstamos a personas que no iban a devolver el préstamo una vez que subieran los tipos de interés porque es que no habrían aceptado los departamentos de riesgo no habrían aceptado eso pero Bill Clinton digamos que quería que todos los ciudadanos tuvieran derecho a digamos a una vivienda y que es lo que le vino a él bien pues si tú consigues que la vivienda se lance hacia arriba que sucede pues la economía crece y como la economía crece tienes más ingresos fiscales y él es un gran presidente porque de hecho él tuvo superávit fiscal y también tuvo unos datos de empleo maravillosos entonces ¿qué mayor riesgo moral que establecer una normativa que sabes que va a generar problemas pero que el que se va a comer los problemas no vas a ser tú sino que será el siguiente presidente entonces cuidado con lo del riesgo moral porque es que aunque es un hecho que los bancos de inversión en la crisis de la subprime de 2008 pues bueno pues cometieron casos que evidentemente es riesgo moral evidente a ver si el riesgo moral no estaba solo en los bancos de inversión y estaba también en Washington en la Casa Blanca que fueron los que originaron todo esto porque fue el origen de ese es que el riesgo moral aplica a todos a las personas fíjate yo en mis clases por ejemplo siempre pongo el ejemplo o sea porque digo y lo que ocurre a una persona como al final los que toman decisiones me da igual que sean una gran empresa o a nivel de un gobierno son personas pues el mecanismo siempre es el mismo entonces a nivel de personas yo siempre pongo el mismo ejemplo un estudiante de Erasmus que se va a ir a estudiar a otra universidad hablas con tu familia oye me puedo ir si tengo una ayuda pública no me cubre y entonces tu familia te dice oye mira te puedes ir pero yo te voy a dar 500 euros al mes únicamente y a partir de 500 euros búscate la vida si quieres más dinero trabajas allí lo que sea y te pone un límite claro pero que ocurre lo de demasiado importante para dejar que quiebre porque al final el riesgo moral en los estados en las grandes empresas o en las personas viene a ser esto entonces claro tú dices sí mi familia me ha dicho que me va a dar solamente 500 euros al mes pero claro se supone que mi familia me quiere entonces claro qué pasaría si yo me quedo sin pasta pero le llamo casi llorando a la familia diciéndole oye mira que se me ha complicado la cosa me ha pasado no sé qué y tal y si no me aportáis más dinero si no me hacéis otra transferencia me voy a quedar en la calle realmente entonces claro intuitivamente tú internamente en tu en tu yo interior más profundo dices es que no me van a dejar en la calle entonces si tú al final te gastas ese dinero habrá una llamada telefónica y al final tu familia te va a tener que rescatar porque no deja de ser su hijo eres una persona valiosa para ellos etcétera cuestiones distintas serían una persona que fuera huérfana alguien se va no tiene padres no tiene nadie ningún familiar y ese sí que sabe que va sin red de seguridad sabe que si se gasta más de lo que va a recibir de ayuda pública está en la calle pero el que tiene familia va a poder operar así y esto mismo como tú comentabas efectivamente aplica a los gobiernos ¿qué ocurre con los gobiernos? el riesgo moral principal que ocurre con los gobiernos y que además se identificó muy bien por cierto con la creación del euro era si países como España o Italia se incorporan al euro y gracias al euro van a tener unas monedas con mucha más credibilidad van a conseguir bajar muchísimo la prima de riesgo de sus bonos de la colocación de su deuda se van a beneficiar enormemente de tener dentro de esa moneda única países como Alemania como Holanda países muy serios y tal y entonces lógicamente se van a poder financiar mucho más barato pero claro esa financiación mucho más barata también va a incitar a esos gobiernos a endeudarse más de lo que harían si tuvieran muchas más dificultades para colocar su deuda en el mercado entonces fíjate que esto fue perfectamente se pudo detectar antes de la creación del euro se dijo ojo con esto porque va a haber países con ese incentivo a endeudarse de más y por ello vamos a ponerlo del pacto de estabilidad vamos a poner la regla de no vamos a rescatar a ningún país no vamos a estar obligados a hacer un bail out y todas esas reglas se pusieron precisamente para evitar ese riesgo moral que tenían los gobiernos efectivamente a endeudarse más de la cuenta y al final la lógica es la que comentamos también en el episodio anterior y la que detectan muy bien los teóricos de la public choice y es esto de que como tú has comentado antes con el ejemplo que has puesto de Bill Clinton al final los gobernantes viven situados en un ciclo político digo de cuatro años viven instalados en el corto plazo y dicen oye yo tomo decisiones que en el corto plazo me van a favorecer electoralmente aunque a medio o largo plazo puedan estar creando grandes problemas para su país y efectivamente el riesgo moral está ahí en decir yo me siento asegurado en el caso del euro porque ahora tengo una moneda compartida con muchos más países y me beneficio de eso me endeudo más y si luego las cosas van mal y esa deuda me acaba generando más problemas seguro que al final me tendrán que rescatar igual que al estudiante de Erasmus su familia le va a tener que acabar rescatando Sí y has citado la public choice que es que vamos dieron en el clavo con democracia sin déficit no es que dieron en el clavo es que en realidad una democracia con déficit es una democracia en déficit y al final es que es así es decir el riesgo moral está ahí y los gobernantes lo tienen y en este caso concreto yo por eso quería poner énfasis quería hacer dejar claro que realmente cuidado que no estoy culpando solo a Bill Clinton quiero decir porque al final el que le estalló la burbuja fue a Bush hijo pero también le estalló al final del mandato quiero decirte que si dura un poco más tampoco le hubiera pasado nada es decir la normativa que Bill Clinton puso en marcha que le benefició Bush hijo la podía haber eliminado desde 2001 él estaba gobernando y podría haber hecho algo y sin embargo pues no lo hizo ¿y por qué no lo hizo? porque también le convenía es decir como lo que muchas veces sucede en España se turnan un gobierno de centro izquierda contra un centro derecha y dicen que tal van a cambiar y luego al final no lo cambian ¿por qué no lo cambian? pues porque les beneficia porque una vez que están en el poder dicen si el sistema me beneficia si esto es bueno para mí y el de antes lo ha hecho pues vamos a seguir y vamos a seguir y si hay suerte pues pero bueno no hubo suerte y al final la burbuja estalló pero es muy importante es muy importante porque te digo hay un hay todo un discurso en todas estas películas de crítica de Hollywood a la banca de inversión a las barbaridades que hizo la banca de inversión y bueno a ver es que lo que hizo la banca de inversión todo esto de los tramos de los CDOs a ver si no se hubieran si el regulador si el que tiene que vigilar el vigilante hubiera hecho su trabajo bien no habían habido problemas con el mismo sistema con el mismo sistema por tramos de CDOs que hay unos que cobran antes otros que cobran menos todo el sistema si de verdad no hubiera tenido su prime no habría explotado y habría podido seguir funcionando sin ningún problema entonces la verdadera causa estuvo estuvo en el riesgo moral del gobernante que dice venga para adelante si no pasa nada si así yo consigo que mi mandato sea maravilloso y encima quedo para la posteridad como un gran como un gran presidente lo que venga después pues ya se verá pero al final es que el riesgo moral es que no es solo de individuos de instituciones es que puede llegar a ser de gobiernos o de países por eso yo que sé a veces ves cosas extrañas como por ejemplo la victoria de Miley en Argentina que ya veremos por donde sale diciéndole a la gente justo lo contrario lo que voy a hacer es recortar cuando eso no se ha hecho nunca quiero decirte luego ya veremos en que acaba que tengo mis dudas en que sea de que pueda funcionar pero independientemente de eso da igual el tema es que que está diciéndoles justo lo contrario que es lo que nadie les dice todo el mundo viene a decirles eso y que salga todo bien y ya veremos lo que pasa y a ver si hay suerte y el siguiente se come los problemas que yo he generado que es lo que al final sucedió con Push Hijo que se comió los problemas probablemente también gestionaron mal porque habría que ver el papel de Paulson de Hans Paulson en la quiebra de Lehmann si pudo hacer más si pudo hacer menos si debieron haber salvado Lehmann Brothers y no habría tenido que hacer lo que se hizo después si si no es que además lo interesante de esto efectivamente es que fíjate que en la quiebra de Lehmann Brothers al final ese domingo 14 de septiembre del año 2008 en un momento determinado cuando se rompen las negociaciones entre Lehmann y Barclays que parecía que era el banco que estaba más interesado en comprarle hay un momento dado donde además la típica lucha de Egos el CEO de Lehmann pensando en términos de riesgo moral de claro como van a dejar que quiebre Lehmann es como decir que en España dejar que quiebre el Santander o CaixaBank entonces él todo el rato juega con esa premisa de soy demasiado grande para que me dejen quebrar que era la premisa correcta por cierto pero en un momento determinado pues eso la historia de Lehmann es tremenda y es que el gobierno americano en un momento determinado que muchos de ellos habrían estudiado esto del riesgo moral y dicen pues sabes que te digo habría entre el presidente de la FED el responsable del tesoro de Paulson etcétera y en un momento dado dirían oye pues y si dejamos que quiebre y demostramos que estos que se creen que están protegidos de vez en cuando no van a estar protegidos y entonces toman esa decisión pero precisamente la resultante de esta historia tremenda es que a la conclusión que llegas es que efectivamente cuando una entidad es muy grande y tiene riesgo sistémico no puedes dejar que quiebre pero claro ¿qué ocurre al día siguiente? cuando los mercados abren al día siguiente y se dan cuenta que una entidad tan importante como Lehman Brothers el gobierno americano ha dejado que colapse de repente todo el mercado dice ostras ¿quién me dice a mí quién va a ser el siguiente? todas las contrapartes que tengo yo en todas mis operaciones ¿quién me dice a mí que eso no se va a caer? y entonces el mercado entra en pánico se produce una desconfianza absoluta el mercado interbancario se volatiliza los bancos centrales tienen que salir al rescate porque ya son de los únicos de los que se fían pues son los que tienen la máquina de imprimir billetes y el mercado entra en una situación absolutamente de un marasmo que fue tremendo entonces claro la moralina de esta historia es que efectivamente cuando una entidad es demasiado grande no puedes permitir que quiebre entonces claro que va a tener siempre ese riesgo moral y entonces había una frase que se hizo famosa en aquella época que decía si un banco es demasiado grande para quebrar probablemente es un banco que no debería existir que es demasiado grande para existir ¿de acuerdo? y desgraciadamente lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora si te fijas lo que ha habido es una concentración bancaria mira en España hemos pasado de ser más de 50 entidades financieras y se han quedado 8 ¿no? más o menos 8 o 10 máximo y 4 dominando el mercado totalmente y es otro concepto muy talebiano cuanto más grande es una empresa y además es una empresa que trabaja por definición muy apalancada como es un banco cuanto más grande es un banco más frágiles más probables que acabe colapsando claro pero al final el problema de todo esto es que yo vuelvo al problema es decir al origen aquí el tema es cierto que una vez que tenemos el problema creado no podemos dejar caer a Lehman Brothers fue un error fue un error gravísimo porque de hecho luego por no poner de hecho es que creo que el dinero que había que poner en Lehman Brothers no era tanto no recuerdo exactamente las cantidades pero no era tanto creo que era parecido a lo que se puso en España por Bankia quiero decir en realidad no era tanto el dinero si se hubiera puesto ese dinero no habrían tenido que poner muchísimo más después entonces claro el problema es que son intocables es que el riesgo moral está ahí y es que al final los tienes que rescatar porque si no al final es que se vio por no rescatar Lehman Brothers pues luego tuvieron que rescatarlo todo y tuvieron que imprimir moneda vamos hasta el infinito entonces ahí la clave está en que además de hecho yo eso lo discutí muchas veces en aquellas épocas lo discutí muchas veces la gente decía están salvando los bancos yo les decía no están salvando los bancos están salvando tus ahorros en el banco porque si hubieran caído los bancos en 2008 como cayeron en el 29 pues habríamos ido a una situación como la del 29 caídas del PIB del 50% y la gente pues asaltando los trenes para ir pidiendo por las ciudades que es lo que pasó en Estados Unidos después de la crisis del 29 entonces desgraciadamente cuando llegamos a ese extremo tenemos que salvar al banco lo que hay que hacer es intentar que eso no suceda es decir que el regulador esté antes la crisis subprime no habría sucedido si el regulador hubiera hecho lo que tenía que haber hecho en España lo vivimos o sea llegaba por barajas una persona desde Ecuador la contrataban en una empresa y le hacían un contrato de seis meses y la persona iba con un contrato de seis meses con una nómina que ya había cobrado al banco y le daban una hipoteca y le decían además y perdona no te vamos a dar solo una hipoteca no no te vamos a dar la hipoteca para que te cambies los muebles y el coche y puedas hacer un viaje y eso todo te lo incluimos en la hipoteca y te lo vamos a dar porque creemos porque los pisos nunca bajan como los pisos nunca bajan se puede hacer entonces cuando hicieron eso luego pues crearon los problemas porque al final esa persona no pudo pagar el préstamo entonces el problema aquí está en concederle el préstamo a quien no lo va a pagar a los ninja o a los subprime es decir el regulador tenía que haber evitado eso y de hecho después de 2010 cuando se dan cuenta de lo que ha sucedido no ha vuelto a suceder hoy en día no se conceden los préstamos con la alegría de antes y de hecho se conceden muchísimos menos préstamos de hecho hay estadísticas que muestran que se hacen muchas menos viviendas de las que se hacían en 2008 pero muchas muchas menos son 2007 ¿y por qué? pues porque ahora se le exige al que pide el préstamo se le exige que aporte un capital porque lo tiene que aportar de hecho hemos vuelto a lo que había antes de la ley de reinversión comunitaria ¿por qué? pues porque no podemos prestarle dinero a quien no lo va a devolver cuando las circunstancias se le den que es simplemente cuando se suban los tipos y eso es lo que tenemos que hacer es decir es inevitable que queramos o no los tenemos que rescatar bueno pues evitemos tener que rescatarlos ¿y cómo? pues con el trabajo del regulador es el regulador el que tiene que impedir estas aberraciones ahora una vez que las hemos permitido pues o los rescatamos todavía es peor que es lo que se vio con Lehman Brothers que por no rescatar a Lehman Brothers mira lo que tuvieron que rescatar después y todo lo que sucedió después otra decisión o sea de hecho cuando se busca la causa original de todo esto se suele si es cierto que se menciona a Clinton pero sobre todo por cuando en el año 99 al final ya de su segundo mandato en el año 99 es cuando suprime la famosa ley que separaba la banca de inversión de la banca comercial que había introducido Roosevelt en el año 33 ¿no? Roosevelt en el 33 en plena gran depresión introduce esta separación de funciones entre la banca de inversión y la banca comercial ¿no? entonces al eliminar eso a partir del año 2000 lo que ocurre es que los grandes bancos de inversión sus tentáculos digamos van a abarcar mucho más van a hacer todo tipo de operaciones van a estar tanto la parte de inversión como la parte también de concesión de hipotecas etcétera ¿no? y también para muchos analistas pues esa eliminación de esa ley que luego posteriormente por cierto Trump en algún momento creo que lo recorda en 2017 o por ahí se llegó a plantear si reintroducía una ley similar no lo llegaron a implementar pero hubo bastantes voces que pedían la reintroducción de algún tipo de ley que separara de nuevo a la banca de inversión de la banca comercial pero lógicamente había muchos intereses también ahí el lobby bancario claro imagínate que es un gran banco tipo no sé Dogebank ¿no? por ejemplo o UBS o Societad General y claro estos bancos dicen oye me vas a cortar a mí una parte del negocio me vas a obligar a estar en un lado o en el otro entonces claro ahí el lobby bancario no tenía ningún interés porque se volvieran a separar esos dos tipos de banca pero bueno estos son los argumentos también que se ha aducido como que pudo facilitar pues estos traspasos ¿no? entre un banco que en su balance puede meter todo tipo de operaciones que se pueda prestar más a este tipo de cosas ¿no? yo tengo claro que el regulador es la clave y el regulador bueno pues antes de Bill Clinton antes de que Bill Clinton pues hiciera lo que hizo pues relajara todos los criterios pues las cosas estas no pasaban de hecho no pasaban ¿y por qué sucedieron después? pues porque podían suceder y todo vino de ahí y ya te digo en el banco de España pues tendría que haber hecho más cosas para evitar la burbuja de la construcción en España antes de 2008 antes bastante antes tenía que haber hecho muchas cosas porque se hacían barbaridades y se hicieron barbaridades por eso yo pienso que al final hay que buscar las causas de las causas y no contentarnos con bueno pues repetir los errores cada vez y rescatar a la banca de inversión cada vez y bueno pues cada vez tenemos que rescatarlos porque es que no hay otro remedio bueno no busquemos por qué está pasando esto y por qué ha sucedido porque si no hubiera sucedido todo esto si no hubiéramos tenido esa concesión de hipotecas a quien no iba a devolver el dinero no habríamos tenido crisis de las hipotecas ¿habríamos hecho menos casas? sí sí de hecho se hacían casas que incluso no hacían falta pero bueno ¿habríamos tenido menos casas? sí ¿y en la economía habría crecido menos? sí pero es que no podemos cortar por lo sano y pensar que todo el mundo tiene derecho a todo por el mero hecho de existir no, no usted si quiere tener una casa tiene que aportar algo para que yo sepa que usted va a perder algo y entonces usted porque es lo de siempre es el riesgo moral si es que además en Estados Unidos es muy fácil pedir un préstamo sobre todo en aquella época pedías un préstamo si no lo devolvías devolvías las llaves y tan tranquilo y no pasaba nada y como encima te concedían el préstamo pues genial y los bancos encima pensaban que como los precios iban a seguir subiendo siempre les daba igual prestarle el dinero a un ninja o un subprime porque aunque no pagara el eso el préstamo no pasaría nada porque digamos el piso volvería para ellos y se lo colocarían a otro que le podían prestar el dinero porque como no había que tener nada para que te lo dieran pues ese riesgo moral estaba ahí y hemos vuelto otra vez al círculo a otra vez una y otra vez no buscar las causas de las causas y evitar que las cosas pasen no querer arreglarlas después vale pues volviendo a esta división entre banca de inversión que es la que aparece reflejada en Margin Call y banca comercial vamos a conectar con esta película de It's a Wonderful Life que en español se tradujo como Qué bellos vivir de Frank Capra y fijaos pues las enormes diferencias que hay entre las dos películas así como la película de Margin Call pues tiene ese tono pesimista sombrío desde el inicio con las caras de todos los despedidos que van saliendo ahí con sus cajas y acaba con una escena final tremenda también muy emocional donde Kevin Spacey está enterrando a su perro absolutamente destrozado y se encuentra con su ex mujer por cierto que sale y también pues no debían haber acabado muy bien entre ellos porque es incapaz de dar ni siquiera un abrazo le dice bueno pues tú sigue enterrando que yo me voy a dormir y se mete para adentro a dormir y ya está qué final tan diferente con qué bello es vivir que llega la mujer lo abraza efectivamente entonces es muy interesante comparar estas dos películas primero a nivel técnico por las diferencias que hay entre el tipo de empresa que tiene James Stewart que ahora la comentaremos un poquito y lo que es un banco de inversión y también pues como cinematográficamente cómo ha cambiado el mundo desde ese año 46 pero ojo es que el año 46 acaba de finalizar la segunda guerra mundial o sea a mí me sorprende el tono tan optimista tan vitalista tan idealista que tiene esa película de Capra justo cuando el país acaba de sufrir una terrible segunda guerra mundial que es una situación muchísimo peor que la que se vive con la crisis del 2008 que al final no deja ser una crisis financiera pero no se puede comparar en términos de drama con lo que es una guerra mundial pero a pesar de eso ese vitalismo que tiene la película del 46 y en cambio en el 2011 pues es esa película pues eso no de profesionales pero en un mundo mucho más sombrío mucho más entonces es muy curioso cómo hay esa evolución cultural ¿no? Sí, pero es que es cierto es innegable que no puedes si comparas qué bello es vivir con ese optimismo esa con 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 Margin Cole pues claro pero hasta qué punto en realidad no es porque la sociedad ha evolucionado es decir aquella sociedad era una sociedad mucho más inocente mucho más idealista mucho más basada en la responsabilidad en el hacer las cosas bien y hoy vivimos un mundo pues más más realista entonces yo creo que en el fondo son el reflejo de las sociedades de la época es decir en aquel momento en aquella época pues es que la gente era así es que de hecho eran los americanos incluso los americanos que no viven en las grandes ciudades creo que siguen siendo un poco así ¿no? son muy bonachones muy hospitalarios muy abiertos muy idealistas muy de hacer las cosas bien de hacer lo correcto entonces realmente qué bello es vivir en el fondo yo creo que está representando a una sociedad que es aquella y Margin Cole pues está representando a otra sociedad que es la actual que realmente yo creo que ha cambiado y el cambio es a un realismo pues mucho más mucho más oscuro ¿no? como es la película ¿no? o quizás también es sí sí pero por lo que tú comentas claro también quizás es fíjate la contraposición entre la vida en un pueblo esa vida comunitaria sencilla en un pueblo de interior con lo que es Nueva York porque fíjate que también hay una escena ahora estaba acordándome de una escena donde el CEO Jeremy Irons está mirando a través de los ventanas y dice amo esta ciudad ¿no? o sea mira lo que es Nueva York y entonces claro también quizás si te parece Nacho a lo mejor hay un punto también de cuando tú vives en una gran urbe todo es mucho más anónimo tienes una libertad que no tienes en un pueblo pero al mismo tiempo también tienes pues eso ¿no? ese anonimato esa frialdad de la gran ciudad son dinámicas completamente distintas a lo mejor más que la época también la propia dinámica territorial te marca ¿no? sí también porque verás yo vivo en un pueblo y entonces yo cuando paseo por el pueblo podría hacer algo así a lo que hace James Stewart yo cuando voy paseando por la calle y esto a ti no te pasará yo cuando paseo por la calle tú paseas por una gran ciudad yo a todas las personas que veo a todas las conozco puedo hablar con ellos sé dónde trabajan a qué se dedican en qué perdió el tiempo en no sé qué entonces o le puedo felicitar la Navidad como hace James Stewart cuando está volviendo al final de la película ¿por qué? pues porque las conoces y sí también podría haber un punto entre la diferencia de vida entre los pueblos que sería de una forma muy distinta más relajada más tranquila a esa forma tan impersonal de las ciudades ¿no? de esas grandes ciudades te digo yo he estado en ciudades enormes que me encanta verlas pero yo no viviría en ellas ¿no? por ejemplo yo he estado en Los Ángeles yo no vamos a ver tú supón que Los Ángeles de punta a punta tiene 120 kilómetros supón que voy a hablar contigo y digo bueno pues vamos a tomar un café tres horas de tráfico hasta allí luego una hora de café tres horas de tráfico te llamo por teléfono directamente y te pregunto lo que quieres hacer entonces pierdes un poco el contacto humano y el hecho de que tú vas por la calle y subes al metro y no conoces a nadie pues también puede ser que de alguna forma el idealismo de que bello es vivir es por un lado cómo era la sociedad de hace 100 años casi y cómo es la sociedad de hoy y también el matiz entre vivir en un pueblo vivir en una comunidad pequeña donde todos se conocen donde en el fondo todos sabemos a qué se dedican los demás y qué es lo que hacen a la absoluta impersonalidad de una ciudad como Nueva York que además cada cual va a la suya y además fíjate una cosa que en el tema de los mercados y de hacer intercambios compraventas en los mercados fíjate cómo se pasa de unas bolsas representadas por agentes de cambio y bolsa donde tenía por eso era mucho más fotográfico esas películas que se hacían aún en los años 80 donde salen ahí todos los traders compro, vendo, tal eso era muy cinematográfico y en cambio lamentablemente hoy en día los mercados son pantallas de ordenador por eso lo único que pueden hacer a nivel fotográfico para mostrar lo que es la dinámica del mercado es enseñar un monitor entonces ahí también se ha producido ese anonimato incluso en las transacciones eso para contarlo narrativamente es muy difícil porque el mercado se ha convertido en un ente abstracto que agrega muchas decisiones de compra y de venta pero ya no tienes a personas ahí con caras visibles claro porque si por ejemplo ahora viajas a Nueva York y quieres ir al Nasdaq en el fondo tendrías que ir a un polígono industrial que hay detrás que es donde están los servidores claro eso ya no tiene ninguna gracia no es como antes que podías acceder a los corros de la bolsa y los oyes gritando intercambiándose cosas claro es mucho más es mucho más bonito es mucho más fotografiable pues ese mundo anterior es que hoy en día todo todos son bytes todos son unos y ceros a través de una conexión a internet y poco más y sí es cierto que eso nos permite avanzar mucho pero también nos deja o perdemos cosas que antes teníamos y ya te digo en las dos películas se ve el matiz entre una y la otra se puede ver porque ahí se ve por ejemplo en Quebello es Vivir se ve lo que es un miedo un pánico bancario todos corriendo al banco físicamente hoy en día todo se hace todo por internet de hecho las crisis de este año de marzo con los bancos que han quebrado en Estados Unidos todo era no es una cuestión de todavía quedaba gente yendo a las oficinas pero las salidas de dinero eran electrónicas la gente le daba la tecla y se iba entonces claro ese mundo ha cambiado hoy en día lo más parecido a un Van Rano o sea este tipo de cosas más fotográficas son por un lado los corralitos el corralito de Chipre y de Grecia donde veías a la gente haciendo colas ahí en los cajeros automáticos para sacar sus 50 euros diarios el corralito también es muy es muy fotografiable y luego bueno pues gente haciendo cola en el Banco de España para comprar letras del tesoro también hay la cola que es como la cola de la lotería navidad si es como ir a doña Manolita a ver las colas que hay ahora por ejemplo este fin de semana Abraham quiero decirte si eso era peculiar de hecho en el blog creo que hizo un post sobre eso sobre la gente haciendo colas para contratar letras del tesoro de hecho yo tengo contratadas letras del tesoro pero yo no fui a a ver si tienes cuatro medios cuatro cosas certificado digital o sea no hace falta de hecho te abres tu propia cuenta en el tesoro o lo haces en un banco pero que ir físicamente es que hay un tema muy interesante y es que al final la cola te genera sociabilidad o sea por ejemplo yo no lo he vivido pero me han contado que en Suiza por ejemplo son muy amantes de las colas porque cuando vas a hacer cola ese rato de aparente pérdida de tiempo te sirve para que los que te encuentras allí acabas hablando con gente que tienes un interés común porque están haciendo la cola para lo mismo entonces yo me imagino que igual como aquí en España tú sabes que mucha gente igual que acaba reuniéndose en sitios como Rankia para hablar pero de forma digital aunque a veces hacemos encuentros offline pero por ejemplo pues había oficinas de ciertas entidades financieras que la gente iba allí pues porque le gustaba hablar de los mercados con gente que tuviera la misma pasión entonces si vas a hacer una cola de algo compartido pues es un momento también de socialización y de lo que decimos de que el ser humano al final necesita comunicarse con gente que tenga intereses parecidos y el problema que tienen actualmente las grandes ciudades y los mercados anónimos es que no sabes muy bien con quién tienes que interactuar para comentar tus intereses o si hay alguien detrás de la pantalla o no porque claro al final no lo sabes fíjate en Los Ángeles que hay unos atascos descomunales hay una película que es La La Land que en el fondo la gente se conoce en los atascos al final es otra si tienes que estar dos horas parado en un atasco al final acabas bajando del coche y hablando con el de detrás y usted que estaba haciendo ese contacto humano pues lo perdemos con tantos bites con tantos unos y ceros al final perdemos ese contacto humano y es una pena porque de ese contacto humano esa socialización yo creo que es necesaria incluso hasta para la salud mental de las personas tienen que socializar porque es que si no al final pues todos son depresiones todos son problemas lo que pasa que viene Spacey que como no lo dice en esta película pero como decía en otra película también conocía no recuerdo la cual era que decía esto de en esta empresa dice si quieres un amigo cómprate un perro ¿no? Sí porque es que yo te digo es todo demasiado impersonal y por eso es más divertido ese estilo de ir a un mercado y comprar y hacer cola en la frutería y hacer cola y hablar con las personas y hablar con el dependiente y eso se hace en los pueblos en las ciudades pues al final acaban hasta comprando por internet y que les traigan la compra a casa al final es que se pierden cosas que no se deben de perder pero ya te digo hasta incluso por una cuestión de higiene mental es que las personas si no socializan yo siempre he dicho que la mejor droga es una buena conversación y que no hay nada como una buena conversación pues para que los problemas que tengan desaparecen porque empiezas a hablar con una persona te centras en lo que estás haciendo y al final pues te olvidas de lo que estabas haciendo y luego puedes volver a tus cosas y a lo mejor hasta vuelves con las ideas más claras y eso esta sociedad actual en que además cada día es más urbana y cada día es más digital pues es una pena porque es que perdemos el contacto humano y si perdemos el contacto humano pues al final nos falta algo y nuestro equilibrio personal y hasta mental se puede ver digamos alterado por culpa de esa nula socialización y eso es un problema de hecho eso con el confinamiento se vio el confinamiento fue muy malo sobre todo por muchas razones pero sobre todo porque las personas dejan de socializar y no podemos dejar de socializar somos animales sociales y tenemos que hablar con las personas y no es un problema pero grave para nosotros Vale, entonces yendo a comentar un poquito sobre la película de ¿Qué billos vivir? ahí existe la empresa que tienen los dos hermanos es una lo que se llamaba técnicamente en aquella época eso era un tipo de institución muy habitual en los años 20 en Estados Unidos que era una building and load lo podíamos traducir como una asociación de ahorro y préstamo entonces comenta un poco si quieres Nacho en qué consistía este tipo de empresas que se ve en la película al principio la función social que hacían Sí, porque en realidad es una especie de cooperativa en la que hay unos socios que aportan dinero y que luego se presta dinero a otras personas para que puedan comprarse un inmueble o directamente lo que hacen es hacer inmuebles que finalmente luego se les acaban quedando los propietarios y hay un préstamo que van pagando entonces digamos que es una forma de que la comunidad pueda de algún modo recibir o que el banco comercial esté más atento a las necesidades de esas personas que no una sociedad más impersonal como la de los bancos de inversión entonces ese tipo de sociedades son pues como las cooperativas de crédito llamémoslo así en las que de hecho en la película el malo de la película que es Potter que es el dueño de todo menos bueno que también es accionista de esa sociedad pero no es el propietario intenta comprarles las acciones cuando se produce uno de los pánicos bancarios y se las paga pues a un porcentaje para que puedan digamos quedarse con sus acciones para finalmente quedarse con esa institución de crédito entonces es una digamos una ente que era muy popular en aquella época en Estados Unidos y que permitía pues que la comunidad pudiera obtener un beneficio vale digamos que no podía obtener de otro modo porque no les darían los préstamos sería una especie de cumplir ese sueño americano que estábamos hablando que se podía conseguir porque ese tipo de entidades les daban unos préstamos que a lo mejor otras entidades no les iban a dar entonces al final pues en qué bello es vivir la lucha entre Potter y James Stewart es por digamos quedarse con esa entidad para que finalmente sea Potter el que pueda conceder los préstamos a quien quiera o que los tenga alquilados en sus inmuebles que son pues mucho menos que zulos mientras que estos están teniendo casas de alguna forma es la contraposición entre la vida comunitaria y el idealismo con la forma digamos más impersonal de los bancos de inversión de Margin Call por eso te digo que ese tipo de entidades pues digamos que sería algo parecido a lo que fueron nuestras cajas de ahorro en el inicio no sería lo mismo pero sería algo así que tienen un fin social que tratan de que los intereses no sean tan caros que estén algo subvencionados para que personas con menos recursos puedan acceder a la vivienda que si no no podrían acceder sería una especie de pues eso de de banco con un interés más social un fin más social que no el lucro digamos de las de los bancos comerciales actuales o de los bancos de inversión y ahí volviendo a lo que decíamos de las personas y de saber cada persona está esa escena esa escena de ese bank rank se dice en inglés de esa de esa corrida bancaria donde de repente lo que bueno pues esto lo comenté ya en el episodio con Margari Gassay sobre la crisis del 29 y las consecuencias que tuvo a nivel de quiebras bancarias y es que efectivamente como los bancos por definición son entidades muy apalancadas tú de cada 100 euros que ingresas en el banco el banco hoy en día por ejemplo los bancos del eurosistema pueden prestar hasta 99 euros tienen un coeficiente de reservas obligatorias de tan solo el 1% o sea entonces por definición pues el dinero que depositamos lo tienen prestado si de repente todos decidimos como pasó con Silicon Valley Bank a principios de este año por cierto si se empieza a correr el rumor de que el banco está teniendo serios problemas va a ser una profecía autocumplida todo el mundo irá a retirar su liquidez del banco y por definición el banco que tiene esa liquidez invertida pues no va a poder atender todos esos reintegros esto es lo que se ve de forma muy visible en la película de Capra como James Stigua está pasando por ahí se va a ir de viaje de novios de repente se ve una multitud que está delante de su entidad se baja y le toca gestionar personalmente esto pero es muy interesante porque decíamos de que ellos prestaban dinero a gente que conocían con nombre y apellido entonces entra ahí y le dice oye a ti te dije tanto dinero de esto a ti no sé qué y a cada uno los va nombrando por su nombre diciéndole oye que estoy yo aquí respondiendo de todo esto yo lo he prestado a vosotros con vuestro nombre y apellidos no es un ente anónimo y está muy bien retratado lo que es un pánico bancario y luego por ejemplo cuando están esperando a la hora de cierre a las 6 de la tarde de hecho le dice el señor Potter no vas a aguantar si te quedas sin dinero antes de las 6 de la tarde estás muerto entonces el tío cómo esperan ahí y de nuevo fíjate el efecto del tiempo que hemos visto en las dos películas como en la película de Margin Call van pasando las horas y aquí también vas viendo cómo pasan las horas para conseguir aguantar en la oficina al final se quedan con 2 dólares de todo el dinero que tenían para irse de viaje le toca ponerlo para atender los reintegros que le hace toda esta gente que tiene miedo y al final aún le sobran 2 dólares Sí, sí a ver esa escena está muy bien y es muy interesante porque realmente consigue cerrar consigue cerrar el banco a la hora y le queda dinero y todo el mundo es atendido entonces no hay pánico de hecho en la vida real pasó así quiero decirte de hecho recuerdo creo que es en Salt Lake City a diferencia de Nueva York me refiero a la crisis del 29 donde quebraron tantos bancos había muchos cierres bancarios muchos pánicos bancarios porque al final no podían responder bueno pues vi un documental al respecto de cómo lo enfocaron en Salt Lake City en Utah y cómo pues empezaron a pagar a todo el mundo pero en vez de pagarles con billetes grandes les pagaban con billetes pequeños para tardar más tiempo en cada uno de los reintegros de forma que llegaran al final de la hora y consiguieran cerrar el día con dinero y luego ya al día siguiente ya empezaron a darles billetes grandes para que vean que también los tenían y en un par de días resolvieron el pánico bancario porque muchas veces esos pánicos bancarios se pueden resolver si se gestiona bien si se les suministra liquidez pero bueno ya vistes en este año en marzo como sucedió las quiebras en bancos americanos vamos incluso bancos que estaban muy bien gestionados que habían comprado deuda no habían comprado no es como la crisis subprime que se habían metido en lo más arriesgado posible y las agencias les habían engañado y tenían no, no, no habían comprado bonos de los Estados Unidos y realmente como habían subido los tipos el precio había caído y la gente empezó a reclamar pues tuvieron que venderlos con pérdidas y entonces cerraron y en el fondo no es más que un mismo par de comunicación pero ahí sí que se sí que se actuó bien sí que se actuó bien y sí que obviamente las instituciones aprenden y del mismo modo que en el 29 no supieron salvar a los bancos y por no salvar a los bancos comerciales la crisis se profundizó después en 2008 pues sí que supieron que después de Lehman Brothers no se podía hacer eso y rescataron a más a más bancos y por lo menos eso no pasó lo mismo que en el 29 pues este año que ha habido lo mismo que ha sucedido algo muy parecido han actuado rápidamente es cierto que los accionistas han perdido su dinero alguien tendrá que perder algo pero los depositantes no han perdido nada y entonces al no perder ningún depositante nada y algunos depósitos eran enormes ¿de acuerdo? cubrieron hasta por encima hasta por encima recuerda que esto lo hablamos cubrieron hasta por encima del mínimo garantizado en Estados Unidos del máximo garantizado en Estados Unidos algunas empresas entonces cuando se hacen las cosas bien pues los bánicos bancarios no existen y ya está simplemente es hacer el trabajo bien que es lo que tiene que hacer el regulador y en la película pues lo que en la película hicieron los el propio banco pues este año lo ha hecho el mismo sistema el regulador ha conseguido que no haya ningún problema por eso es muy importante que el regulador haga su papel bien el regulador otra cosa ya es cómo conseguimos que haya más o menos riesgos pero si el regulador hace su trabajo bien estas cosas no tienen por qué pasar y de hecho este año se ha visto se han conseguido controlar una situación que realmente era muy peligrosa pero no ha pasado lo de Lehman ¿por qué? porque no los han dejado caer y por lo menos veo que las instituciones van aprendiendo al final pues al final pues las cosas se van haciendo mejor y respecto a la película de qué bellos vivir además de esa escena ¿qué más destacarías? ¿qué cosas están llamando la atención ahora cuando la has vuelto a visionar? a ver realmente el pobre James Stewart es que realmente es la responsabilidad de James Stewart ¿no? el hombre salva a todo el mundo salva a su hermano luego en teoría él tendría que irse a estudiar o irse a viajar pero como su hermano se ha ido por ahí y se ha casado y ha admirado por su interés él tiene que quedarse con el banco después cuando llega está marchándose porque se está yendo de viaje de novios porque se casa y como viene el pánico bancario tiene que abandonar el viaje de novios y tiene que volver a abrir el banco y después cuando cuando su tío pierde 8.000 dólares que supone la quiebra del banco es él otra vez el que tiene que ir a Púter a pedir dinero realmente su sentido de la responsabilidad es tremendo ¿no? que es el es un tema muy importante ¿no? que realmente estás viendo que ese banquero sí que tiene sentido de responsabilidad a diferencia de los banqueros de la banca de inversión que realmente no tienen ningún sentido de la responsabilidad que solo miran por su interés tratan de salvar su problema y que finalmente lo que pase que venga después realmente es muy interesante ver como James Stewart ahí pues realmente es responsable de las cosas y eso es un fenómeno interesante luego también veo que vuelve a haber una crítica a aunque es otro Hollywood es un Hollywood más no es un Hollywood tan actual como el de Margin Call pero ese Hollywood también está criticando a Púter ¿no? la figura de Púter Púter es el malo Púter es el monopolista Púter es el que tiene los bancos es el entonces claro volvemos a la moralidad ¿no? es decir a por un lado está la vida comunitaria idealizada y por otro lado está la banca que es el mal cuando realmente la banca o el rico fíjate que el señor Púter si tuviéramos que buscar algún referente moderno por dinero y por todo esto podría ser un Warren Buffet pero es que Warren Buffet no puede ser más opuesto al señor Púter tal y como lo reflejan ahí ¿verdad? claro o yo que sé a otros podemos hablar por ejemplo de Amancio Ortega es decir España sería mejor o peor si Amancio Ortega no hubiera existido realmente España es mejor con Amancio Ortega sí él ha ganado mucho dinero tiene unos activos impresionantes pero cuántos empleos ha creado cuánta riqueza se ha repartido es que muchas veces se está digamos crucificando a la banca de inversión o al rico o al que ha creado algo cuando en realidad si cogemos el balance que es lo que volvemos otra vez al tema del puente del puente de Ohio si vamos al balance veremos que realmente si ponemos una cosa en cada sitio realmente a lo mejor están colaborando muchísimo más por la sociedad de lo que realmente pensamos y realmente yo creo que España sin Inditex sería un país más pobre indudablemente sería peor país entonces que tendrá sus defectos claro que habrá hecho cosas bien, mal como todos pero esa identificación que hace Hollywood que ha hecho históricamente sobre todo aquí en ¿Qué bellos vivir? pues se ve aunque es una identificación más con el rico con el monopolista a lo mejor están criticando a alguien así del estilo Rockefeller ¿correcto? pero esa identificación también se ve en Mark Jinkoll aunque no tan grave pero donde se ve claramente es en Wall Street en el clásico de Gordon Gekko es decir en el que el capitalismo es el mal es el mal es el mal es el sistema que ha sacado de la pobreza más gente en este mundo es el sistema que cuando empezó a aplicarse en China pues China pasó de ser un país del tercer mundo a ser un país del primer mundo pero siempre lo identificamos con el mal y eso es eso es la moral eso lo comentaba yo en el episodio con Miguel Ancho Bastos decía que uno de los grandes dramas del capitalismo es que habiendo sido el sistema que más gente ha sacado de la pobreza efectivamente como tú comentas a nivel de narrativas a nivel de contar historias al final si te fijas en términos de literatura pues Charles Dick siempre la pobreza asociada con la revolución industrial el niño pobre no sé qué siempre todos los puntos de vista efectivamente siempre son muy antisistema capitalista y es porque toda la narrativa el mundo del cine el mundo de la literatura en general siempre se centra mucho más en los perdedores que inevitablemente hay en cualquier cambio en cualquier cosa que hagas en la vida siempre hay gente que gana hay gente que pierde pero aquí estadísticamente está claro que ha habido muchísima más gente que la gente que ha perdido pero efectivamente pues las narrativas probablemente también porque nos gustan mucho siempre se dice que las historias de los perdedores son más emocionales son más la realidad es que al final no hay una narrativa positiva del sistema capitalista sobre todo lo que no es es objetiva no es imparcial es decir yo puedo entender que haya críticas porque de hecho hay muchas críticas que hacerle a Lehman Brothers por ejemplo con su política de riesgos que hicieron cosas mal sin duda pero es que al final es otra vez el puente es decir es que ¿qué es eso de que no? pero yo hice un puente y así las personas tardaban tres horas menos y con ese vehículo se ahorraba tanto combustible y entonces ganaban tanto tiempo y puedo monetizarlo en tanto pero sin un banco de inversión detrás no habría habido puente la burbuja inmobiliaria pues sí se ha criticado mucho a la banca en España porque bien hicieron esto pero bueno y todas esas personas en margin call también se dice todas esas personas que no tenían vivienda que gracias a que todo eso existió se pudieron comprar una vivienda y tienen una vivienda hoy en día que al final la han pagado y que hoy viven en ella es decir realmente hay que ser justos a la hora de analizar las cosas y sí que es cierto que hay cosas que hay que criticar porque cualquier sistema tiene cosas que hay que mejorar tiene cosas que están mal pero no nos fijemos solo en las cosas que están mal eso me pasa mucho en el trabajo es decir el 95% de las cosas se hacen bien y el 5% de las cosas son problemas son incidencias son problemas que generan ruido entonces el 95% del tiempo nos lo pasamos resolviendo el 5% de incidencias porque el 95% de cosas que salen bien pues no se ven y lo peor de todo es que la percepción muchas veces de los clientes es única y exclusivamente fijarse en lo que ha generado ruido en lo que ha generado problemas entonces como solo vemos ese 5% que nos emplea realmente el 95% del tiempo y que además como son los problemas los recordamos de una forma distinta y perdemos la percepción de las cosas y nos quedamos solo con lo malo al final acabamos pensando que todo es un desastre y no puede ser un desastre porque si fuera un desastre esa empresa habría cerrado entonces ¿qué ocurre? que aquí con el capitalismo pasa lo mismo es decir yo creo que pasa algo parecido hay un porcentaje de cosas que están mal y ese porcentaje de cosas salen mucho por la tele y se ven mucho y salen en la prensa en los libros en las películas y al final ese 95% de cosas malas ocupan el 95% del tiempo y hacen que se genere una identificación del sistema con el 95% del tiempo que le dedicamos pero le dedicamos el 95% porque las cosas que salen bien las damos por hechas y no le damos importancia ese es el verdadero problema de Hollywood de la literatura y de las noticias de todos por ejemplo fíjate dos aspectos a ser de acuerdo uno fíjate hasta los propios foros de Rankia tú sabes que para ciertos foros como por ejemplo el de compañías aseguradoras cuando entra una persona a comentar algo relacionado con un seguro cuando se queja de fíjate esto no me lo han pagado yo he pagado mi cuota religiosamente pero al final la aseguradora no se ha hecho cargo de esto y solamente entras a quejarte entonces en muchos tipos de actividades mercantiles la gente como tú comentabas solamente va a quejarse porque cuando la cosa va bien no dices nada o sea te preguntan oye que es lo mismo que oye tú coges te vas por ahí de viaje coges un montón de aviones de transporte público y no pasa nada pero al final una vez que pasa algo un avión que se estrella uno cada 10.000 o un tren que descarrila uno cada 20.000 o lo que sea eso es lo que es el foco mediático entonces es verdad que parece que estamos siempre sesgados hacia lo malo hacia las noticias mal por si tengo la idea de que me gustaría bueno creo que alguna cadena de televisión empezó a poner la noticia buena del día digo hombre por fin ya tocaba porque es que ves las noticias y solamente ese sesgo hacia lo negativo parece que vivimos en el peor momento de la humanidad todos los ratos salen problemas y efectivamente estamos sesgados hacia solo destacar lo malo que estadísticamente no es representativo pero existe ese sesgo informacional hacia destacar lo malo y eso efectivamente nos acaba sesgando muchísimo la realidad si si no pero es que te digo es que de hecho las películas de las películas de estas dos películas aunque ya te digo que no son las que más son más duras con Wall Street realmente la imagen que al final nos quedaría cuando vemos la película Margin Call que imagen nos va a quedar de la banca de inversión pues que son unos unos unas personas sin escrúpulos que únicamente miran por su interés que quieren ganar mucho dinero que son unos codiciosos y que solo piensan en sí mismos y en conseguir resolver sus problemas y no es eso lo que realmente sucede es que no es así pero fíjate además eso me da una idea fíjate porque en la escena esa para que veamos pero es que claro al final el egoísmo es algo que va instalando a las personas porque fíjate ahora vamos a conectar esto esto es lo que quieren salvar al final es su compañía entonces dices si vendo primero que los demás hay una escena especialmente en esa corrida bancaria cuando todos se van a las oficinas que entran y el primero que se pone en la cola de todos delante de James Stewart le dice dame mis 234 dólares que tengo aquí y él le dice hombre si te los doy a ti los tenemos invertidos realmente tal y dice quiero mis 234 dólares entonces alguien dice por ahí el señor Potter está pagando 50 centavos por cada dólar que tengamos de acciones y entonces dice pues me voy al señor Potter y dice espérate no te vayas y dice sí porque por lo menos él me va a dar el 50% de mis dólares y tú no me vas a dar nada entonces es cuando le aparece el fajo de billetes pero fíjate porque decimos del egoísmo y entonces este que es el primero de la cola le dice venga va ¿cuánto quieres que te dé? y el tío dice 254 y el tío te dice hombre no fastides por favor intenta ajustarte y el tío te dice 254 pues fíjate que esa acción individual que hace esa persona es exactamente la misma decisión que toma a una escala muy superior Jeremy Ayers cuando dice vamos a liquidarlo todo es decir es una decisión que dice yo me voy a salvar yo quiero mis 254 dólares que para mi economía familiar son muy importantes me voy a pillar la pasta me voy a ir por la puerta y el resto de la cola si no le llega el dinero para todos que les den morcilla o sea fíjate que al final el género humano todos somos esencialmente egoístas es primero voy a salvar lo mío y a los demás ya veremos ¿sabes? o sea en otra escala en el fondo lo que está ocurriendo es la misma lógica de decir yo voy a salvarme el pellejo económicamente y el que venga detrás carrée ¿sabes? es como tú imagínate ahora que en un barco la gente tiene que ir en el Titanic o equivalente se van llenando los botes ¿no? y tú vas viendo que tú y tu familia te estás quedando ahí y ves la cola que hay ¿y en qué vas a pensar tú? oye ¿me va a dar a mí para llegar a un bote salvavidas o no llego? a ver en esa situación la gente se pisotea entonces salen los peores instintos pero es que realmente lo del egoísmo es que es la historia de siempre si es que todo el mundo es egoísta todo hasta hasta el más altruista hace las cosas porque le genera algún interés a sí mismo ¿no? es decir algunos pues yo que sé los que tienen creencias religiosas es porque dicen no porque es que con esto voy a ir al cielo claro pero en el fondo ¿qué estás consiguiendo? estás consiguiendo algo para ti entonces eso de que el egoísmo el egoísmo es un vamos a ver si al final Adam Smith lo explicó bueno en realidad Adam Smith no es el padre de la economía sería la escuela de Salamanca pero bueno da igual empecemos por Adam Smith que los anglosajones lo han topado lo han conseguido todo al final la sociedad mejora si cada uno mira por sí mismo y en ese interés por uno mismo pues es como realmente se reparte el dinero es decir al final volvemos a los clásicos ¿no? y a que que realmente pues bueno dentro de unos límites y con unas normas pues en realidad todo eso no es malo que las personas miren por sí mismo y que las personas intenten mejorar si no es malo si es que no hay nada de malo en ello pero claro tiene que haber pues ciertas normas que regulen eso pero en sí mismo que las personas miren por su interés es lo lógico y no hay nada de malo en ello lo que pasa es que volvemos a la moralidad ¿no? y las películas estas en el fondo hay moralidad ¿no? en una hay una moralidad más clásica que es la de que vayos a vivir en otra hay otro tipo de moralidad más actual ¿no? que también pero también hay una moralidad es decir de lo que está bien lo que está mal en vez de respetar la libertad de cada uno y que cada cual haga lo que quiera hacer y que la libertad individual esté por encima de todo lo que hay es unos criterios morales de lo que está bien y lo que está mal y entonces volvemos a eso y al final estamos cambiando un tipo de moralidad por otra una moralidad más clásica más basada en el cristianismo protestante WASP pues por otra pues distinta más actual ¿no? más comunitarismo social llamémoslo así más de justicia social muy bien pues ya para finalizar eso no sé si quieres comentar alguna cosa más de la película de Capra sí quiero hacer un enlace entre las dos películas porque en teoría dices son dos películas distintas que no tienen nada que ver pues yo después de verlas las he visto las dos dos veces en los últimos diez días yo he llegado a la conclusión de que qué bello es vivir es la precuela de Margin Call ¿cómo es posible? sí verás el verdadero origen de la crisis subprime está en que le tenemos que dejar tenemos que permitir que todo el mundo tenga un acceso a la vivienda que es lo que hizo la ley de reinversión comunitaria de Bill Clinton entonces el sueño americano ¿no? el sueño americano es el de que todo el mundo sea propietario de su propia casa en el fondo hay algo más qué bello es vivir que aquellas leyes de Bill Clinton entonces la generalización de qué bello es vivir de vamos a darles a todos una casa porque todos tienen derecho a una casa genera la crisis subprime y la crisis subprime nos trae Margin Call entonces de alguna forma las he enlazado no teniendo nada que ver y no siendo exactamente lo mismo lo que he venido a decirte al final es que al final y es triste pero es así al final lo que ocurre es que el camino del infierno está empedrado por buenas intenciones entonces al final el hecho de que de que tengamos una banca comunitaria que le dé a todos lo que sea y lo que haga falta y les rebajamos las condiciones para que puedan tener su casa lo que nos trae es que después el sistema quiebre y después culpabilizamos a esos lobos que en el fondo son lobos de actuar como lobos pero si no hubiera habido esa igual de lobos que ese que quería sus 254 dólares exactamente igual de lobos que el de los 254 euros igual solo que en el fondo si los lobos son lobos al final lo importante es que el regulador los encauce es como lo de lo del perro lo del perro pastor y las ovejas hay un perro pastor que es agresivo y lleva las ovejas y cumple su función el banco de inversiones es esa oveja el problema está en que se acerca un caminante eso ha pasado en España tristemente un caminante se pasó por allí el perro pastor saltó y mató al caminante y sería la banca de inversión que podría matar a alguien que es lo que pasó con los CDOs y con todo esto pero aquí la clave es que haya vallas es decir si hay vallas y cada persona o cada ente cumple su función la cosa funciona y para ello es importante que el regulador cumpla su función entonces el lobo o el perro que digamos pastorea las ovejas no es peligroso sino que cumple su función si hay una valla que lo separa del caminante pues eso es lo que tiene que suceder para que todas estas crisis no se den y ese sería el enlace entre qué bellos vivir y margin call o al que yo le veo muy bien pues muy bonito ese final que lo has visto es que al final cuando empiezan a ver películas relacionadas pues igual que la literatura y todo al final estableces conexiones inevitables os animamos a ver estas dos películas seguro que la de qué bellos vivir prácticamente yo creo que todo el mundo la habrá visto ya alguna vez en unas navidades porque es el clásico navideño por antonomasia y esta de margin call es verdad que está más difícil de conseguir además ahora creo que en las principales plataformas de streaming no está disponible creo que está en youtube con alguna versión sí en youtube la he encontrado pero la versión pues bueno no es las calidades no es lo mismo que verlo que verlo pues como dios manda o en un netflix o bueno pero bueno la versión esta de blu ray y tal claro es mucho mejor pero se puede obtener quiero decir se puede encontrar perfectamente las películas se pueden encontrar otra cosa es que lo que encontremos sea el ideal o lo que buscamos pero se pueden ver y aunque a lo mejor no sean las mejores condiciones sí que puedes encontrar el mensaje que es lo importante escoger el mensaje de la película que hay que explicarlo y por eso ya te digo no es tan sencilla como otras pero que al final una vez cogido es muy interesante yo creo que es muy muy recomendable que ambas películas son muy muy recomendables muy bien pues nada ya nos comentaréis si este tipo de episodio donde estripamos películas os interesa y si es así pues habrá más episodios de este tipo así que nada muchas gracias Nacho por tus aportaciones observaciones siempre agudas por estar ahí siempre colaborando con Rankia con tu blog que cada semana nos trae siempre un tema nuevo gracias pues estar aquí y hasta la próxima ocasión a ti como siempre por invitarme y muchas gracias chao chao ¡Gracias!